Bueno, pues tenemos programado dos días conmigo, el título era optimiza tu día a día porque realmente es el objetivo que yo en mi día a día intento con la empresa y ahora os voy a explicar tanto los motivos por el que me obsesiono un poquito con el tema de la optimización, ahora a ver si reflexionamos todo, me entendéis un poquito y luego vamos a ver herramientas que os puedan ayudar. Este primer día lo que lo he centrado sobre todo en la planificación y en reflexionar sobre los procesos y herramientas que tenemos digitales a nuestro alcance que nos van a favorecer toda esta gestión del tiempo y sobre todo la gestión del trabajo en sí. Vamos a ver tendencias en la gestión empresarial que creo que es importante que hablemos los primeros minutos sobre esto y luego vamos a ir viendo tanto recomendaciones en planificación con la herramienta que lo veáis de una manera práctica, no solamente la recomendación teórica, sino con la herramienta práctica para que visualmente quede mucho más claro. Y luego una tercera parte que vamos a ver algunos ejemplos de automatización de tareas, muy sencillitos pero espero que os gusten. Para mañana, para el día 2, nos vamos a meter un poquito más con el proceso base de datos de contacto y aspectos financieros, de análisis financiero. Muy bien, pues hoy, como decía, esos eran los objetivos que teníamos planteados y empezamos por el bloque primero de tendencias a la gestión empresarial. Si tengo la voz un poquito afónica, disculpadme, intentaré hablar lo mejor posible y si veo que me entra tos, pues os lanzaré alguna pregunta para que vayáis reflexionando y así vivo yo un poquito de agüita. Lo que os decía, interrumpidme si necesitáis, si no vais dejando preguntas, las vais dejando por el chat y cuando Carmen o María José vean un poco antes de saltar al siguiente bloque, que sería necesario resolverlas antes de seguir avanzando, pues ellas me avisan, que no estoy acostumbrada a tener ayudantes conmigo, así que estoy contentísima. Bueno, pues esta primera parte, tendencias a gestión empresarial. Me hace mucha gracia porque cuando hablamos de tendencias parece que os voy a contar algo que es nuevo y realmente estas tendencias llevan ya muchos años, que ya se habla en las escuelas de negocios y demás, esto ya se estaba hablando. Lo único que ha pasado es que en estos años, no es que hayan cambiado las tendencias como tal, sino que lo que se tenía previsto que pasara en unos años, en cuanto a gestión de la empresa, se ha acelerado en estos dos años, ya lo sabéis, se ha acelerado todo muchísimo. Entonces, cobra más importancia todavía que reflexionemos un poquito sobre cuáles son estas tendencias de gestión empresarial y que os vayáis mirando uno a uno en vuestro día a día, en vuestro negocio, donde veis que necesitaríais quizás reforzar o implementar mejoras o donde vais bien. Y hombre, porque no es todo mejorar y todo, que seguramente lo hacéis la mayoría súper bien, súper bien y también pues tenemos que decírnoslo, ¿no? Oye, pues la verdad que esto que estáis diciendo Piedad lo estoy haciendo yo de lujo. Así que lo hablamos un poquito y luego me contáis si os apetece vuestra reflexión. Lo principal es que la transformación digital, como la conocemos y como se está hablando y con el marketing, ayer lo hablaba también con mi madre, lo que es la comunicación, la publicidad y demás, nos hablan de transformación digital y muchas empresas entienden como que es tener una página web, un portal digital de conexión con el cliente y unas redes sociales o un WhatsApp business o incluso una hoja de una cuenta de Google donde te pueden hacer reseñas y escribir por ahí y se quedan en eso, ¿vale? Y la transformación digital va mucho más allá en esta empresa y va desde el punto de vista integral. Es decir, desde el primer proceso de gestión de almacén, gestión de pedidos, gestión de personal, muy importante, la gestión, la comunicación del equipo, ahí no hay transformación digital todavía real en la mayoría de las empresas que yo conozco y aquí en nuestra ciudad pues realmente sigue habiendo una necesidad. Entonces, hay que entender esta transformación digital que siempre oímos y que somos conscientes de este cambio, pero desde el punto de vista integral de la empresa. No significa, también importante, que a partir de ahora todo el mundo tengamos que vender en digital o transformar nuestras ventas. No significa eso, significa que la gestión diaria, que los procesos se utilicen y se optimicen, a ver, que hay aquí, ya, ¿vale? Se optimicen y gestionemos en el día a día a través de la tecnología, ¿vale? Puede ser una tecnología, en principio, para empezar, básica, ¿vale? Que sabemos que hay muchas herramientas digitales gratuitas, cada semana inventan una herramienta nueva, a mí me llegan, Pidal, ¿conocen estas herramientas? No puedo conocerlas todas y menos a este ritmo, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay un abanico, bueno, pues para el alcance de todo el mundo, pero sí es cierto que toda esta gestión integral y esta transformación digital va a tender a una tecnología más avanzada. ¿Qué pasa con esto? Que si no sabemos, no nos habituamos y no estamos acostumbrados y nos perdemos en la gestión de día a día con una herramienta sencilla de planificación, imaginaros esto en pocos años, en muy poco tiempo, si está tendiendo a una tecnología avanzada, es que vamos a tener que pasar de una libreta o de un WhatsApp a un programa de gestión, con un RP completo, con robotización, que es hacia donde tiende la gestión de los negocios. Y no olvidaros que esto no es para grandes, ¿vale? Los grandes lo tienen todavía más complejo porque esa tecnología avanzada es mucho más compleja de diseñar, pero los pequeñitos podemos utilizar esa tecnología avanzada y es mucho más fácil para nosotros y mucho más barato, ¿vale? Así que cuando veáis tecnología avanzada, RP, CRM y todas estas palabrejas que ya os asustan un poco al oírlas, no os penséis que esto es para los grandes y que los pequeñitos nos quedamos atrás, ni mucho menos, ¿vale? También hay soluciones integrales, también las hay de todos los presupuestos, luego vamos a ver algunas y esto ya es para hoy. Debería ser para ayer, pero bueno, voy a dar un poquito de margen para hoy o para mañana. Hay que tener esto ya contemplado. ¿Por qué? ¿Y por qué esta revolución tecnológica y esta revolución digital en las empresas? Porque es la única manera la tecnología, es la única manera hoy en día, de optimizar los procesos. ¿Qué significa optimizar los procesos? Significa que hacer algo más rápido y con menos recursos. Hacer lo mismo, hacer esa misma tarea de una manera en menos tiempo y utilizando los menores recursos posibles, ¿vale? El presupuesto ya sabemos cómo vamos todas. Pues imaginaros, esto lo tengo que hacer en menos tiempo y que sea más rentable, con menos recursos, menos personal necesario para esa tarea y menos recursos. Y hacia eso va a tender, bueno, hacia eso la verdad que esto es una tendencia que desde siempre, al final sabemos, eso sí lo consiguen antes las grandes empresas, quizás optimizan mucho más rápido, pero sí es cierto que nosotros también podemos hacer muchas cosas. Y la supervivencia, ya no podemos hablar, yo ya cuando digo corto, medio, largo plazo, a día de hoy no sé si os pasa, pero yo ya no sé qué plazo deciros, porque es que decir largo plazo y os relajáis, no puedo deciros largo plazo. Así que os digo corto plazo para manteneros ahí con la tensión, con la tensión. En el corto plazo, para la supervivencia de tu negocio y de tu empresa, con la competencia que ya tienes, que también va como tú digitalizándose, con la exigencia del cliente nueva, que va dependando y que dentro de esas imágenes serán distintas, ¿vale? Y luego con las nuevas empresas, con estos nuevos emprendedores, con esta gente que viene con nuevas ideas, que vienen revolucionando muchas veces todo, imaginaros toda esa competencia, imaginaros si no le invertimos tiempo e invertimos en tecnología para optimizar todo esto. ¿Por qué? Como decía aquí, los negocios van cambiando. Eso es un hecho, pero la rapidez en la que vivimos en los últimos años, vosotros todos lo habréis vivido. Pero no solo nuestro modelo. Mira, es que yo tengo una tienda presencial y yo atiendo a mi cliente porque pasa por el escaparate y entra, atiende, se lleva el producto y se va, ¿vale? Porque ya sabemos a día de hoy que eso ya, ese proceso que me lo describa, la empresa que me describa que ese es su proceso, lógicamente no está al día. Eso ya, las ventas no se consiguen de esa manera. Hay unas redes sociales, hay una reseña, hay unas valoraciones, todo en digital, hay una comunicación, una investigación previa del cliente, una exigencia de horario. Antes me decían, no, es que yo trabajo de 8 a 3 y yo ya está. O sea, pues ya sabemos muchas veces que si quieres vender precisamente tu negocio, el cliente no esté de 8 a 3 dispuesto, sino estará en otro horario y en otros canales. Con lo cual tenemos que adaptar nuestro negocio, no es que revolucionemos y si antes vendíamos zapatos, ahora tengamos que vender otra cosa. Vamos a vender lo mismo, pero tenemos que adaptar nuestro día a día, nuestras tareas y nuestros canales de comunicación. Tenemos que adaptarnos a los usuarios. Yo creo que al final el cliente, como todo, es nuestra principal preocupación, nuestras ventas, nuestras ventas, queremos ventas, que ya hablaremos mañana de eso, pero el cliente muchas veces es el que está demandando todos estos cambios y como no nos adaptemos, al final, ¿qué van a ir? Pues van a buscar rapidez de respuesta, van a buscar agilidad, van a buscar que si yo te solicito una cosa ahora, en menos de 24 horas, esté resuelto. Si yo tengo un problema, te pregunto, pero que no solamente te pregunto a ti, porque yo estoy en mi casa y estoy en digital y es que le estoy preguntando a siete proveedores a la vez, el que primero me conteste, el que primero me dé la solución, el que primero me mande el enlace al pago y yo lo deje pagado y lo deje confirmado, ese es la persona que se va a llevar la venta. No sé si estáis de acuerdo y os lo estáis viviendo, pero es que es así, no podemos coger, cerrarnos y bueno, ya mañana le contestaré o ya cuando llegue a la oficina o como muchas veces lo he dicho en otros cursos, no, es que como lo tengo apuntado en la libreta o lo tengo apuntado en mi catálogo y está en la oficina, ya no estoy en la oficina, mañana cuando llegue a la oficina te contesto, por favor, quien esté haciendo eso, porque no puedo poner desde aquí cogeros del cuello, porque vamos, eso no puede ser, ¿me entendéis? Quiero un poco llamaros la atención y que entendáis lo que estoy diciendo, esto ya está muy obsoleto, necesitamos una agilidad tanto los gerentes de las empresas como nuestro equipo y el equipo tiene que tener esa misma agilidad y si estamos haciendo ahora una contratación de personal, tenemos que detectar que esas personas que vienen, que entran a nuestro equipo tienen esa agilidad, son capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías, a los cambios constantes y tengan esa cultura de adaptación, de gestión del cambio y de que, bueno, que no tengan problemas por solucionar y por optimizar y por ir pensando, oye, esto se está haciendo así, pero habría otra manera más rápida de hacerlo, ¿vale? Y ahora cuando doy los cursos también muchas veces, que está ahí también Maripá, ¿no? Que son cursos para gente que está buscando, que está demandando empleo, esto lo insisto muchísimo, yo tengo que llegar a la empresa con ese chip ya cambiado porque va a ir a aportar un valor tremendo, ¿vale? Porque la empresa, si el gerente ya tiene como los vicios, lleva muchos años haciéndolo de una determinada manera y yo entiendo que este cambio cuesta, pero si entra una persona nueva, sí o sí, por favor que sea esa persona la que venga ya con este chip y con esta gestión del cambio ya preparada porque va a ser la que va a tirar de toda esta transformación digital, ¿vale? Así que, importante con el equipo que lo tengáis en cuenta y si vosotros son los que estáis demandando empleo, pues que vayáis ya con este chip de, oye, esto es que se hace así, bueno, se hace así, ¿por qué? ¿Y por qué no se está utilizando esta herramienta? ¿Y por qué no se le pregunta al cliente si esta es la manera más cómoda, más rápida para él de gestionar este pedido? ¿Y por qué no? Que ya vayáis con esta pregunta y con este chip de cambio. Por supuesto, no vale tener solo un plan, bueno, esto es de siempre, que siempre tenemos que salirnos de nuestro negocio a nivel estratégico cada cierto tiempo, cada semana o cada mes o cada dos meses, hay que salirnos de nuestro negocio, hay que entrevistarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué objetivos teníamos? Muy sencillo, no hay que hacer grandes objetivos, pero ¿qué objetivos tenemos? ¿Se están cumpliendo? ¿Nos estamos acercando? ¿Cuáles son las decisiones importantes que voy a tener que tomar? Y tenemos que salirnos y establecer y tener siempre distintas opciones. Oye, antes de cada decisión, importante, si me quedo sin empleado o sin empleado se va, ¿qué pasaría con este proceso? ¿Está bien documentado? ¿Tenemos vídeos? ¿O no? ¿O perdería totalmente la información si se va a esta persona? ¿Dependo a nivel económico? Mañana lo vamos a ver. Oye, ¿dependen mis ventas de un único cliente? ¿El 60 o el 70% del único cliente? ¿O mis compras de un único proveedor? Oye, yo voy a analizar todo esto y cada X tiempo vamos a salirnos del negocio y vamos a pensarlo. Porque hay decisiones que nos metemos en el día a día, vamos trabajando, vamos apagando fuego, es nuestra obligación y no nos queda otra que hay que facturar bien a final de mes, pero cada cierto tiempo hay que planificar esta mini sesión individual con cada uno de estrategia y pensar todo esto y tener un plan B para todo. Oye, este proveedor, bien, pero ya voy a estar visualizando otro y voy a estar mirando otro y voy a ir a un evento, a una feria, a ver qué otros nuevos materiales, a ver qué otras nuevas máquinas y tener siempre esa actitud de buscar no esto me funciona, me quedo, me estanco, me cierro y tiro para adelante, sino siempre que abráis la mente y que estéis abiertos a nuevas ideas. Y para eso también es muy importante pues conferencias, cursos, eventos empresariales, ferias, es muy importante porque allí es donde se vive todo esto. Venga, pues como este taller, vamos a ver qué nuevas ideas puede surgir hoy aquí contigo mismo, qué nuevas reflexiones y qué te puede llevar de aquí para implantar a partir de mañana. Pues todo esto, los que estáis aquí realmente lo sabéis y es muy buena actitud esta formación continua y esta mejora continua que sé, soy consciente que todos los que estáis aquí tenéis. Perfecto. Y luego hay una parte de complejidad de las operaciones y cuando hablo del dato la gente esto todavía como que no lo entiende mucho, a ver si intento explicarme y me decís, está claro que las operaciones antes era, pasa una persona por el escaparate que tengo el escaparate monísimo, le llamo la atención, entra, elige, me hace dos preguntas, compra y se va, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado ese proceso? Pues imaginaros, pues se ha complicado mucho más. Desde muchísimas más preguntas, más dudas, tiene con quién comparar, hasta que consigue esa confianza, cuesta mucho trabajo, ya vosotros lo sabéis y luego la herramienta. Oye, es que yo no quiero pagarte en efectivo, es que yo quiero pagarte online. Ah, pues mira, acabo de hacer una página web y puedes entrar y poner tu tarjeta. Ah, no, es que yo no quiero pagar con tarjeta, es que yo quiero pagar con Bizum. No te preocupes, paga con Bizum. Nosotros ahí obsesionados con la venta. No pasa nada. ¿Qué quieres, Bizum? Bizum. Y ahora resulta que a nivel de gestión, cuando cierro el mes, tengo que cuadrar con la asesora todos los pagos por Bizum, que la gente en el concepto, si en las transferencias no lo ponía, imaginaros en el Bizum, que muchos lo veréis, cómo controlar ese Bizum, de qué fue, además no me lo hizo ese mismo día, me lo hizo al día siguiente, ya no sé qué día, qué venta, qué producto, es eso, porque si tengo varios productos de precios parecidos, similares o iguales, ¿me entendéis? Entonces, a nivel contable luego y financiero, el tema del pago con Bizum está destrozando, ya os lo digo yo, que está destrozando a las empresas porque se complican todas estas operaciones. Entonces, el usuario no lo exige y nos tenemos que adaptar, no tenemos otra, pero automáticamente tenemos que reestructurar nuestro trabajo interno también, ¿vale? No nos quedamos simplemente con, vale, ofrecemos la solución, llamo al banco y se activa el Bizum. No, vamos a ver esto porque va a crear cuello de botella y yo tengo que seguir analizando esto igual de bien que antes, ¿vale? Entonces, tengo que adaptar el Excel o tengo que ver un programa de gestión o tengo que avisar al cliente, oye, si es con Bizum, tienes que seguir exactamente estas instrucciones para nuestro mayor control, ¿vale? A lo mejor simplemente mandándole unas instrucciones correctas al cliente, pero se complican las operaciones, se están complicando cada día más y luego el uso de los datos, ¿vale? Esta digitalización nos ayuda a tener muchísima información que hace unos años no teníamos a nivel de venta y aquí me pongo seria porque es que esto es dinero, porque esta información que tenemos ahora puedes utilizarla y crear dinero y crear ventas de una manera mucho más sencilla que hace unos años cuando empezaste tu negocio, pero sin embargo no le estamos prestando atención, no estamos recopilando esa información o si la estamos recopilando no la estamos organizando. Mañana hablaremos un poquito ahí en el caso de los clientes. En el caso de los clientes hablaremos de esto. Voy a silenciar a Virginia. A ver, vamos a silenciar. Ahora. Vale, listo. Le vamos a presentar. Vale, perfecto. Bueno, pues esto hablaremos un poquito más mañana que sobre todo los datos que más nos importan son de nuestros clientes y de nuestros potenciales clientes. ¿Cómo tenemos esa información? Luego, ahora tendréis que confesar a algunos que estáis ahí muy calladitos. Algunos tendrán que confesar hoy. ¿Cómo tenemos esa información? Pues tenemos por WhatsApp mensajes, por email, otras, por llamadas, clientes de toda la vida que no tenemos sus datos pero sabemos que entran a nuestro negocio cada semana o cuando tienen algún evento importante. Vamos a recopilar sus datos. Vamos a preguntárselos, vamos a anotarlos, por favor, mañana lo hablaremos, pero por favor, la libreta no. Vamos a recopilar en un sistema, en un sistema digital, en una herramienta digital, como puede ser una hoja de cálculo, vamos a recopilar toda la información y así, cada vez que tengamos que planificar ventas, un lanzamiento o una campaña, vamos a tener una información de un valor que no sois conscientes. Realmente, esta digitalización a nivel digital, de marketing digital, la gran ventaja que tiene para eso y muchos pues no lo estamos utilizando. ¿Vale? Y por supuesto, esto es sí que a lo mejor en el medio plazo habrá sectores que se roboticen antes y sectores que tarden más en automatizarse y en robotizarse, pero esto es una realidad. No significa que vayan a, pues siempre me dicen los cursos o en la empresa, piedad bien a quitarme el trabajo con la robotización, con la automatización. No, solo que el puesto de trabajo que antiguamente pues siempre tenía unas características y el perfil de la persona tenía unas características, ahora se va a profesionalizar y se va a especializar muchísimo porque esa persona que antes se encargaba de la recepción de un negocio, ¿vale? Que para muchos, yo conozco a muchas personas de recepción y hay que admirarlas porque esa capacidad es tremenda, pero para muchos parece como que es una tarea sencilla, ¿no? Mira, coge el teléfono, coge el recado y lo pasas, ¿no? Bueno, pues hasta esa robotización y esa automatización está haciendo no que se sustituya a esa persona de recepción, sino que esa persona de recepción tiene que tener unos conocimientos informáticos nuevos del nuevo sistema, tendrá que prepararse y tendrá que adaptarse a trabajar de una manera diferente y supervisando y pensando en mejoras. Entonces, se ahorra tiempo de tareas mecánicas que es, bueno, pues darle a un botón o procesar algo, ¿no? O pasar un escáner, bueno, pues todo eso, tareas mecánicas se va a sustituir, pero nunca se va a poder sustituir esa visión estratégica, esa revisión, esa supervisión de una persona que vea que todo funciona bien, que valide, que haga pruebas, que vea que el cliente efectivamente se está gestionando igual, que no está perdiendo calidad al servicio, en fin, siempre va a haber ahí una persona solo que con unas tareas más a nivel de estrategia y de pensar todo el tiempo en cómo hacerlo mejor, qué nueva mejora puedo implantar en mi puesto de trabajo y eso actualmente pues no tenemos tiempo, cada uno en su puesto de trabajo bastante con terminar lo que se le ha puesto como objetivo, ¿vale? Pero no tenemos tiempo de ver, oye, ¿y esto cómo podría hacerlo mejor? Voy a probar esta herramienta o voy a ir a esto, voy a hacer un curso, ¿cuándo tenemos tiempo de eso? En muy pocos sitios, la verdad que la realidad es que se tiene muy poquito tiempo y esta automatización y robotización el objetivo que tiene es de que esas personas tengan más tiempo de tareas estratégicas y no tareas operativas de darle un botón, ¿vale? Bueno, pues eso por ahí. Aquí os dejaba un poquito por si alguien os apetece o si no, sigo, ¿vale? Siempre me gusta preguntar porque después de siempre esta introducción hay gente que me sigue diciendo y es totalmente válido, ese es mi reto, terminad por convenceros a todos, ¿no? por transformar a todos, pero hay gente que sigue pensando que esto no va, esto que acabo de contar no va con su negocio, ni va con él, que a él o a ella esto no le va a pasar y que puede seguir haciéndolo como hace tres años, los próximos tres o cuatro años. ¿Creéis que alguno piensa que esto sigue sin verlo, que no va a pasar en su sector, en su negocio? o por ejemplo que tus clientes no, vale, sí, están muy bien las redes sociales y demás, pero mi cliente no. Vale, tu cliente a lo mejor no está en Instagram, eso puede ser perfectamente, pero tu cliente, el otro día con un evento médico, me decían, Piedad, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podríamos hacer la difusión? Porque claro, estos, bueno, pues son personas enfermas, a lo mejor no están, imaginaros, de muy buen humor para estar en redes sociales, ¿vale? Y se empeñaban a hacer una campaña en redes sociales, vale, pues a lo mejor no es una campaña en redes sociales, pero sí, tienes que poner una cartelería, ah, vale, pues entonces ponemos una cartelería y se reparte en los centros de salud, vale, pero en esa cartelería ya sí o sí tienes que poner un QR con una inscripción, o sea, ya no sirve la cartelería normal y cuando tú piensas, no, es que a mis clientes no va con esto, sí, sí va, seguramente hay algún aspecto en cuanto a rapidez y agilidad que el cliente sí va a requerirte y en este caso si tú pones una cartelería como no vaya con un QR con una serie de información que sea rápido, que te pueda apuntar y no solo que te puedas apuntar sino que te llegue una serie de email y de recordatorios, ¿por qué? porque ya sabemos cómo estamos todos que bastante tenemos en la cabeza, que vamos como pollo sin cabeza muchas veces, pues si hay un evento, hay un curso o hay un producto o acabo de comprar online algo, necesito, requiero como cliente para que me dé confianza una serie de avisos automáticos, oye, tu pedido está en camino, ya hemos terminado tu pedido, ya, o el evento, oye, quedan varios días, te recuerdo las instrucciones, tal, te mando un vídeo de acceso al edificio para que no te pierdas, o sea, una serie de cosas y eso tu cliente, aunque no esté en redes sociales, eso lo quiere y va a ser que tu evento, tu curso, tu producto lo diferencie del resto, ¿vale? Entonces, es verdad que hay veces que el tema de redes sociales ahí me lo discuten mucho, pero sí es cierto que a nivel de gestión sí lo requieren, requieren que respondas rápido y tenerte a golpe de móvil tener una respuesta y que haya una página web con toda la información, que haya, ¿vale? Toda esa información, todos esos procesos digital, sí los va a requerir, ¿vale? Y luego, por supuesto, os voy a proponer algunas ideas y vamos a ir viendo con herramientas, por supuesto, porque es el objetivo de estos talleres de que os vayáis con alguna idea nueva para ponerte a partir de mañana y si, bueno, si al final a alguien le apetece contar, oye, pues mira, de todo lo que has dicho creo que voy a empezar por algo, por esto en concreto, pues nada, que lo comparta o que lo deje por el chat o que luego me escribe y me lo cuente para que yo vea que os ha gustado y que os interesa, ¿vale? Venga, seguimos. Hay una pregunta por aquí, por el chat, a ver, que me sale aquí el aviso. Vale, para luego ponerla a mis compañeros, perfecto, bueno, yo, es verdad que el objetivo de las grabaciones yo lo entiendo que muchas veces es mejor volverlo a escuchar, volverlo a procesar y a lo mejor en un momento en el que tenga un poquito más de concentración, a lo mejor de 10 a 12 estamos atendiendo el teléfono, yo lo sé, en las talleres online te llega una llamada, te llega un mensaje y te desconcentra, así que bueno, por eso el objetivo de la grabación pues os va a ayudar bastante. Venga, seguimos, vamos a centrarnos un poquito en productividad que es mi parte favorita y de marcarnos esos objetivos pero realmente conseguirlo, ¿vale? Vamos a conseguirlo, os voy a intentar explicaros cómo yo ahí peleo que también me cuesta pero bueno, intento conseguirlo, ¿vale? Venga, vamos a avanzar Vale, mira, esta primera parte a mí me gusta mucho porque cuando hablamos de productividad yo he ido a muchos talleres de productividad y hay una parte muy importante en la productividad, ¿no? En esa gestión del tiempo, en esa planificación, en toda esta parte que la ves como estratégica en los, bueno, en los másteres de negocios, en los oradores, en las conferencias, hay una parte muy, muy, muy importante que es emocional, muy importante, pero bueno, como hay expertos en esa parte emocional y yo no, esa parte emocional os la digo para que sepáis porque hay que trabajarla, hay que trabajarla mucho, ese autoconocimiento tanto tuyo y si en el caso de que trabajes sola y en el caso de que tengas un equipo, o sea, ese autoconocimiento y esa gestión emocional como líder de otras personas, hay que trabajárselo muchísimo y luego, a partir de esas personas, si tienes equipo, conocer perfectamente a cada persona y exigirle o organizarle el trabajo, las tareas en función cada uno pues de sus habilidades, de su motivación y demás, entonces hay un aspecto a nivel emocional, ¿no? que os aconsejo que se trabajen mucho porque va de la mano de la productividad, ¿vale? ¿Qué os quiero recomendar yo? En mi caso, pues esta parte emocional que yo me la trabajo a mí misma y hay profesionales estupendos, creo que por aquí hay alguno que otro, he visto antes en los alumnos, pero os quiero dar yo pues mi visión de la parte práctica, ¿vale? de cómo gestionamos a nivel emocional todo esto, pero luego cómo la herramienta y las herramientas digitales, la tecnología, nos va a ayudar a realmente ayudarnos a vencernos estas barreras emocionales muchas veces, ¿vale? Sobre todo también detectar, nos va a ayudar mucho a detectar una herramienta digital, detectar los motivos por los que yo no soy productivo o productiva o mi equipo no es productivo o productiva, ¿vale? Porque lo mismo hay un problema de comunicación, no es un problema de gestión de emociones, a lo mejor es un problema de comunicación, entonces la tecnología nos ayuda a solventar esos obstáculos y a detectar muchas cosas, ¿vale? Y a supervisar, entonces mi visión de la productividad, la mía, pues se basa y os recomiendo que se base en una gestión digital por completo porque os va a ayudar a ser mucho más productivos, no me quiero meter con los compañeros profesionales que como muchas veces me han escrito por Instagram, los que venden libretas y organizadores en papel son preciosos, son estupendos y es fantástico, ¿vale? Pero cuando tenemos un cierto volumen ya de operaciones, lógicamente no es posible, nos tenemos que pasar a una herramienta digital, todos los procesos, todos, tenemos que adaptarnos a herramientas de planificación, de agenda, tenemos que adaptarnos a hoja de cálculo, aunque no nos guste, tenemos que adaptarnos a hoja de cálculo y tendremos que adaptarnos en un corto, medio plazo a programas que lo integren todos mucho más sofisticados, ¿vale? Luego, segundo pilar para mí de la productividad, el orden y el desglose. Venga, vamos a hablar de orden, es muy importante. La cabeza, ¿vale? El cerebro, la cantidad de tareas, la cantidad de distracciones, vamos a hablar ahora de eso también. Como eso, lo único que nos provoca es que no mantengamos un orden. A lo mejor nos organizamos un lunes y el miércoles ya no sabemos ni qué era lo prioritario, ni qué era lo que tenía que hacer, ¿por qué? Porque estoy apagando fuego por todos estos cambios, por toda esta exigencia del cliente y demás que ya acabamos de mencionar. Entonces, todo lo que nos dé orden y el ratito que le dediquemos a poner orden, si puede ser todos los días, si puede ser todos los días, yo creo que sí se puede porque además una cosa también que menciono muchas veces y no sé si alguno lo ha probado y lo puede afirmar, es que al final te engancha a ese orden porque le ves realmente que lo necesitas y tu cabeza lo necesita. Entonces, que cada día o al menos una vez a la semana consigamos ese orden y volvamos a sentarnos a planificarlo todo, oye, qué es lo que está hecho, qué es lo que no, para cuánto tiene esto de plazo, cuántos son los pedidos que tengo hechos, cuáles son los pedidos cobrados y vuelva a estructurar y a organizar mi trabajo, eso es fundamental, ese ratito de orden, estupendo. Y luego cuando hablo de desglose, el desglose me gusta mucho porque cuando la gente empieza a empezar a planificarse y apuntar las cosas que tiene que hacer intenta por defecto, no sé, por falta de costumbre, intenta y pone cosas genéricas, por ejemplo, el caso más repetido, venga, pues tengo que hacer y tengo que terminar la web y cuando me mandan un pantallazo de su planificación, de su lista de tareas y una de las tareas es hacer la web, imaginaros la cara que se me queda, no puede ser, o sea, hacer la web, no sé si lo habéis vivido muchos de vosotros ya lo habréis vivido porque tenéis ya una web o habéis trabajado en una web o estáis ahora inmersos en todo lo que influye para tener una web lista y publicada, que eso no se tarda ni un día, ni dos días, ni una semana, entenderéis cuando he entendido hoy este ejemplo qué significa el desglose, el desglose es que mi objetivo, no mi tarea, mi objetivo para este trimestre por ejemplo para los próximos dos meses mi objetivo es publicar mi web y que esté operativa para consulta de mi cliente o para incluso venta incluso si tu producto lo permite, ese es mi objetivo pero ahora vamos a desglosear eso porque eso es muy grande y además hay mucho tiempo entre medias en el que nos vamos a distraer con todos los fuegos de nuestro día a día y todas las miles de gestiones diarias que surgen, entonces para no distraernos de ese objetivo y que al final lo cumplamos todo esto hay que desglosarlo y hay que hacer pequeños pasitos y ahora vamos a ver y vais a ver desde el punto de vista teórico de recomendación cómo sería pero luego vamos a irnos a la herramienta y lo vamos a construir si quieres algún ejemplo vamos a intentar construirlo para que lo veáis más visual hay que desglosarlo hacer la web es pedir presupuesto gestionar ayudas o subvenciones voy a hablar con mi asesor voy a hablar con los organismos a ver si hay alguna ayuda y demás y ahora una vez que lo contrato ¿qué tengo que hacer? pues hay una serie de tareas que tiene que hacer la empresa sesiones fotográficas preparación de textos no sé mil cosas gestiones con el banco si en el momento va a haber pago online pues las gestiones con el banco tampoco es de un día para otro en fin todo eso hay que desglosarlo en una serie de tareas mucho más pequeñas y cada una con un orden de manera que a gestión del TPV virtual cuando me toque resulta que antes tengo que terminar siete cosas antes vale pues no me agobia esto cuando termine estas siete haré la gestión del TPV pero la tengo planificada la tengo prevista y en menos de cinco semanas tengo que ir ya por la gestión del TPV no sé si se entiende este desglose pero es la única manera de que ese objetivo de que nos hemos puesto que en menos de dos meses tengamos la web que ya os digo que a lo mejor se atrasa un poquito pero bueno no es lo mismo atrasar esa planificación porque tenemos que ser flexibles y el día a día manda las ventas manda y el cliente manda incluso para mí misma o sea yo aplazo muchas cosas y me permito ser flexible en cuanto a eso pero al final lo cumplo ¿por qué? porque tenía un plan y tenía en total doce tareas cada una programada como primera segunda tercera ¿vale? las que tengo que hacer yo y tareas que tiene que hacer otra persona pero yo me las apunto para supervisarlo y al final llegaré y terminaré la web a lo mejor dos meses no en tres pero bueno la terminaré ¿vale? ahí es cuando me refiero a ese desglose y luego claridad y enfoque necesitamos una herramienta de la mano ¿no? si utilizas una herramienta digital te permite ese orden al menos una vez a la semana coger ese orden hábitos de orden y ese desglose al final consigue esos momentos de claridad cuando nos dicen en coaching foco ¿no? esto lo oiréis mucho hay un montón de conferencias y es totalmente cierto ¿vale? pasa que esa palabra ya la están utilizando tanto que ya no la oímos y decimos va esta va a decir otra vez foco pero que es así es que es de la única manera en la que podemos cumplir los objetivos ¿vale? entonces necesitamos claridad nuestra mente necesita claridad para saber qué es lo próximo que hay que hacer qué es lo prioritario y qué es dónde tengo que estar ¿vale? dónde tengo que concentrarme ahora voy a apartar los clientes voy a apartar los pedidos dónde me tengo que concentrar en la próxima hora y media o en la próxima dos horas ¿vale? pues necesitamos esa claridad y enfoque para la productividad una vez que hablamos de toda esta parte que es un poco todo esto se soluciona con una herramienta digital ¿vale? mucha disciplina ahora lo vamos a ver todo esto va de la mano con la gestión emocional que os decía pero esta gestión emocional estas inseguridades que muchas veces nos atacan a nivel emocional y en el emprendimiento que es bastante duro esto quien no lo vive ¿no? como la maternidad quien no lo vive no lo puede entender no te puede dar una charla de emprendimiento alguien que no que no sepa y haya sufrido esto y haya empezado desde cero entonces toda esta gestión emocional si seguís estos tres pilares si apoyáis la tecnología te ayuda porque hay una herramienta que te está diciendo venga esto ya lo has hecho sigue por el siguiente y avanza y sigue y si esta semana no puedes aplázatela para la que viene pero no lo borres ni aplázala y la haremos la semana que viene que tendremos más energía ¿vale? o ese momento cuando de repente tenemos una venta importante cuando estamos de bajón siempre viene un comentario de una persona o un apoyo de una compañera que en el caso de la empresaria los empresarios tenemos nuestro grupo nos apoyamos mucho y es muy bueno bueno pues siempre o viene una venta como siempre digo mira estoy deprimido esto es negocio estoy mirando las cuentas esto no esto no puede ser esto no sé cuánto y de repente aparece una venta y aparece de repente el cliente ideal que ha venido que ha sido perfecto que lo ha puesto todo muy fácil y que ha comprado bueno pues aprovechamos ese subidón para coger nuestra herramienta de planificación y decir ahora que estoy de subidón que me doy cuenta de mi estado emocional que ahora mismo es muy potente me voy a poner con mi herramienta de planificación hacer 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 vale va de la mano va de la mano pero no puede estar una cosa sin la otra tenemos que tenemos que apoyarnos de largo vale venga estos son más o menos en lo que os he mencionado vale que pasos para planificarnos deberemos seguir pues planificar ese objetivo muy concreto a corto plazo esta sería la parte teórica a corto o a medio plazo que ya hay con los plazos lo que os decía ya no sabemos hasta qué punto no podemos tampoco planificar seis meses prácticamente pero bueno en el próximo mes próximos dos meses si podemos planificar algún objetivo potente que a mí me haga seguir escalando o mínimo seguir sobreviviendo en mi negocio porque hay acciones que sí o sí voy a tener que acometer si quiero seguir siendo igual de rentable incluso sobrevivir hay momentos en los que la decisión depende tu supervivencia directamente del negocio entonces vamos a planificar ese objetivo y vamos a planificarlo vamos a desglosarlo perdón en pequeñas metas muy concretas vale de esas metas van a aparecer esas tareas tanto que tienes que hacer tú como otras personas que también las tenemos que tener en cuenta para supervisar a las otras personas porque eso es lo que pasa si nosotros si somos organizados pues somos organizados somos capaces de organizar a nosotros mismos y a los que tenemos alrededor pero si nos cuesta esa planificación y esa organización y encima dices que encima te has que controlar a los demás pues sí porque tú estás intentando hacerlo bien estás intentando cumplir tus plazos pero como la otra persona se retrase lo olvide te va a ti a estropear tu buen camino y tu buen hábito entonces tiene que ser de la mano vale tenemos que ver que esas tareas también tanto nuestro equipo como proveedores en el caso de la web el ejemplo claro pues hay una fotógrafa o un fotógrafo hay la persona de la web está la persona de las redes sociales que tiene que linkar el pixel del facebook y no sé qué hay un montón de cosas que no dependen de nosotros tenemos que apuntarlas tenemos que desglosarlas y darle la tabarra y encima eso luego sienta muy bien oye mira yo he cumplido mi parte venga la tuya y pedimos y pedimos explicaciones muchas veces si se retrasa por falta de nuestra planificación pues al final decimos es que cómo le voy a exigir si es que yo he mandado mis cosas tarde y entramos en un círculo de desorden caos y la web pues a lo mejor tarda seis meses tarda un año no está como querías no está como te prometieron que también pasa y bueno al final acabamos en un desastre total madre mía esta transformación digital me tiene harta o me tiene harto esto que estaban diciendo de la web está una tortura entonces acabamos en ese sintiendo ese fracaso y abandonando y ya os he dicho al principio que no está permitido abandonar la transformación digital integral o sea esto ya no nos lo podemos permitir ¿vale? así que vamos a ponernos herramientas y recursos ¿no? y cositas que nos vayan ayudando en el diario ¿vale? y por supuesto priorizar hay que ponerle un orden simplemente que va primero que va segundo y ya está con eso suficiente con que lo ordenéis en el tiempo sería suficiente ¿vale? y luego por supuesto a la agenda digital a la herramienta de planificación digital no hay otra ¿vale? a la digital ¿eh? yo tenía que ver dime nos dice Paqui García González ¿qué tipo de herramientas gratuitas existen para este tipo de planificación con asignación de tareas? pues ahora mismo te la voy a enseñar pasamos a la ¿esiste? sí, claro las vamos a ver y gratuitas y sencillitas ahora las vamos a ver vamos a pasar al siguiente es justo de la parte que a ver a ver que no me deja pasar al siguiente vale perfecto esto es lo último teórico y nos ponemos con la herramienta importante estas recomendaciones cuando hablamos de la rutina diaria que os decía los tiempos y hablamos de ese orden es que tenemos que tener un ratito de orden y de planificación todos los días sentarnos con nuestra herramienta ahora lo vamos a ver vamos a ver qué tareas nuevas han ido surgiendo cuáles son las que ya hemos hecho ya hemos completado las eliminamos de nuestra lista vamos a supervisar el equipo de lo que le hemos asignado qué ha hecho qué no ha hecho ese ratito diario por favor de sentarnos con nuestra planificación es importante vale y por supuesto ser flexible oye pues mira esto al final lo tenía planificado para hoy ha habido un problema ha tenido una incidencia con el cliente o he tenido un problema personal y no lo he podido hacer no pasa nada lo paso a mañana a la planificación de mañana o realmente esto puedo hacer los lunes que viene o es una tarea que solamente se pueden hacer los lunes porque es cuando el proveedor o el banco o el que sea puede hacerme esta gestión con lo cual me olvido y hasta el lunes que viene vale que tengamos esa flexibilidad que no pasa nada el tema es que esté registrado que esté apuntado y que tenga una fecha para nosotros vale y para mí lo más importante es planificar el día siguiente esto es mi gran truco y lo que a mí me salva cada día que es sentarme hoy a última hora y ver en mis herramientas qué es lo que tengo para mañana tanto yo como el equipo cuando hablo de ellos sola porque no tengo equipo pero las que tengáis personas con vosotros igual ¿qué toca mañana? ¿por qué? porque mañana primero que podemos hacer cambios de última hora decir ah no pero si al final me llamó y mañana no había que hacer esto podemos hacer cambios y dejar más libre el día de mañana o todo lo contrario o meterle más cosas porque te has quedado más libre y sobre todo que empezamos al día siguiente con ese foco que nos dicen ¿vale? empezamos al día siguiente sabiendo qué es lo que tengo que hacer la productividad aumenta ¿vale? o todo lo contrario o a lo mejor pues mira mañana tengo un día bastante tranquilo voy a aprovechar pues para hacer otras cosas o para descansar oye a ver si yo voy a ser la que os va a estresar no me estreséis tenemos que tener flexibilidad pero luego esa disciplina de que cada día veamos cómo ha ido el día y planifiquemos el día siguiente ¿vale? ese para mí es lo que más me funciona es lo que me salva y luego evitar distracciones la desorganización personal también a nivel personal pues influye en todo esto el tema de estar siempre aplazando siempre aplazando y no tener esa disciplina de mira mañana ya es que voy a cancelar esto voy a cancelar lo otro y esto lo hago eso es importante porque hay eventos hay cursos hay reuniones hay visitas comerciales siempre hay algo que hacer antes de sentarnos a planificar por experiencia propia incluso a mí misma me pasa ¿vale? entonces vamos a tener esa disciplina y va a llegar un momento en el que vamos a decir esta tarea no la aplazo más la hago o veo si realmente es necesaria o a lo mejor la estoy aplazando pero porque esto ya es que ya no tiene sentido hacerla ni siquiera porque es que han pasado cuatro semanas y ya no tiene sentido que vaya a visitar esta persona ya ¿vale? bueno pues la borramos pero esto de estar aplazando tareas pues distrae mucho y la falta de concentración de interrupciones cuando yo os digo que planifico el día siguiente es porque depende las tareas que yo tenga que hacer importantes el día siguiente aparte de gestionar el correo llamada en fin todo lo demás yo ya sé si al día siguiente tengo que bloquearme algún tiempo sin llamada sin whatsapp y sin redes sociales para concentrarme o no porque son tareas de hacer unas llamadas pedir unos presupuestos reclamar una factura y cuatro o cinco cosas importantes que no me requieren concentración si me requieren concentración hay que tener disciplina y el modo avión y no pasa nada el modo no molestar durante una hora una hora y media buscarnos nuestros bloques de tiempo en los que realmente nuestro cliente no nos suene tanto el teléfono o no nos demande tanto y hacer esas tareas en ese tiempo en vez de intentar hacerlas a las nueve de la mañana con mil distracciones pues las hacemos un momentito de dos a tres menos cuartos y listo ¿vale? entonces esa parte que también tengáis ahí esa flexibilidad con esa disciplina y sobre todo de planificar el día siguiente si alguno nada más que del taller se queda con eso y empieza a hacerlo cada día ya va a notar un cambio importante ¿vale? venga vamos a ver herramientas que eso yo sé que ha acertado la pregunta pero yo sé que estaban todas deseantes venga herramientas digitales de planificación podemos empezar desde las más básicas hasta las más avanzadas la más básica y ahora podemos entrar y verla no nos podemos parar en un taller de dos horas a ver cómo funciona cada una pero sí os voy a hacer algún ejemplo para que visualmente la veáis ¿vale? de todas tenéis cursos tenéis tutoriales y tenéis mucha información accesible en YouTube por ejemplo o sea que no os preocupéis la primera o sea si me dieran a elegir una que me lo preguntaron en una entrevista la semana pasada si me dieran a elegir una y solamente pudiera recomendaros una os diría Google Calendar porque dentro de que es básica y de que se puede quedar corta en muchos aspectos sería como la principal porque primero nos tenemos que organizar nosotros ¿vale? sería Google Calendar y ahora vamos a ver en Google Calendar cómo compartir con otras personas con otro equipo para que cada uno se apunte ahí sus tareas sus reuniones sus bloques de tiempo fijos en los que no se les puede molestar por lo que sea porque está haciendo un curso o está concentrado cerrando el trimestre en fin esa planificación podemos empezar con Google Calendar sin problema ¿vale? ahora vamos a verla luego tenemos herramientas también muy básicas como esta de aquí la veis esta sería la herramienta de tareas de Google Calendar lo único que esta herramienta a nivel personal es decir esas tareas no las va a poder compartir con más personas pero bueno como un nivel básico para empezar con estos hábitos de planificación os la recomiendo no hay ningún problema ¿vale? tenemos esta de aquí ahora la veremos para mí esta de Microsoft To Do para mí es la que siempre recomiendo y ahora la vamos a ver porque creo que dentro de que es muy fácil de utilizar tiene de manera gratuita funciones importantes para gestionar equipos gestionar plazos gestionar prioridades asignar fechas de vencimiento te puedes también poner recordatorios en fin yo para mí es la más completa la más completa dentro de las más sencillas ¿vale? luego tenemos Trello he puesto Trello porque es la más conocida pero está sana está Notion hay otras herramientas pero estas ya si requieren un nivel una serie de hábitos digitales que hay que tener ya ¿vale? no puede ser nuestra primera herramienta digital de planificación no debería serlo porque por mi experiencia al final termináis abandonándolo ¿vale? porque requiere un poquito más de estar acostumbrada a manejarte y a planificarte en digital si luego subes de nivel o tu equipo y tú tenéis ya un cierto nivel y os podéis adaptar seguro ¿vale? esta ya es más potente tiene herramientas de automatización sobre todo a sana tiene muchas más herramientas con la versión de pago eso sí os digo pero con la versión de pago tiene más opciones de automatizar tareas por ejemplo os di un ejemplo luego veremos pero si cuando termine enviar presupuesto o sea hay que enviar el presupuesto a un cliente ¿vale? cuando yo o el compañero termine esa tarea automáticamente lo automatizo para que dentro de 3 días le aparezca otra tarea nueva de hacer seguimiento del presupuesto haciendo una llamada al cliente ¿vale? por ejemplo o sea que llega un momento de que la herramienta cuando ya está acostumbrada puede automatizarla para que tú no tengas que estar apuntando sino tú ya tienes un proceso oye mira desde que alguien me pide un presupuesto pues pasan unas semanas en las que automáticamente pues voy a hacer esta serie de tareas pues lo automatizo una vez y ya siempre sale ¿vale? pero esto ya como os digo necesita ya un nivel y unos hábitos de digitalización y ya esas opciones siempre son de pago no es que sean carísimas ni muchísimo menos perfectamente asequibles por una autónoma como yo pero ya si es verdad que son de pago y ya necesitan una formación un poquito más específica sobre todo a la hora de construirlo ¿vale? pero se puede hacer todo se puede todo se puede si yo veo a la gente aprendiendo a hacer reel con una sofisticación increíble y luego les dice esto y dicen no pero esto es muy difícil para mí no si sabéis hacer reel chulo esto lo sabéis hacer sin problema lo que pasa es que no os gusta tanto esa es la cuestión muchas veces bueno el correo electrónico es una herramienta de planificación también muy importante y de productividad que no le prestamos atención y creemos que bueno nos llega spam como que nos da pereza pero es la herramienta clave y a nivel digital de las herramientas digitales los programas de gestión la gestión de citas la tienda online todo eso al final va a acabar en tu correo electrónico y va a ser la herramienta básica ¿vale? aunque digamos no, mi cliente no sí, tu cliente sí a lo mejor te prefiere te escribe por whatsapp pero él necesita una serie de recordatorios por correo electrónico o una serie de confirmación en fin al final es una herramienta que todos los negocios van a utilizar y cada vez más y lo guay del correo lo guay y el problema por otro lado lo guay para mí y el problema para muchas empresas es que antiguamente el correo electrónico ¿quién lo gestiona? pues la persona que más o menos está en administración en gestión el resto de puestos por ejemplo la persona que está en la tienda atendiendo a los clientes la persona que está en almacén gestionando los pedidos y dando no gestionaba nunca el correo electrónico esa herramienta para él no estaba y ahora resulta que los pedidos el proveedor te manda justificante del pedido ya tienes que descargar de ahí el albarán porque ya viene todo en digital te lo tienes que descargar tienes que comprobar los pedidos nuevos que vienen con un código de la web y apuntarlo en la caja oye en esta caja este pedido es para este cliente en fin resulta que ahora ya esta herramienta de trabajo es para todos los puestos de trabajo desde el nivel más sencillo o no por sencillo o complejo sino integral ¿vale? en toda la empresa entonces hay que saber organizarlo y tenerlo ordenado desglosado por tareas por etiquetas ahora os puedo enseñar también algún ejemplo para que lo veáis ¿vale? la nube por favor herramienta estrella también todo necesitamos flexibilidad rapidez de respuesta a todo lo que hemos hablado pues necesitamos tener la información importante de nuestro negocio en una nube ya está me da igual los miedos me da igual hay contraseñas seguras hay un montón de consejos que podéis tener a nivel de seguridad que es una pega importante que me ponen pero es que esto ya si no sabías lo que es si la información la sigues teniendo en tu ordenador en la carpeta documentos en la carpeta tal y hay todo esa gestión documental de ficheros tampoco tienes que modificarla ¿vale? hay que digitalizarla y hay que organizarla y optimizarla ¿vale? venga ¿cuál queréis que veamos primero? venga vamos a a ver algunas que aquí las tengo aquí las tengo bueno tengo por ejemplo empezamos ¿no? estáis viendo la pantalla que tengo Google Drive abierto ¿sí? sí vale perfecto bueno pues como decía la nube hay distintos tipos de nubes para mí esta es la que utilizo la de Google pero podéis escoger la que queráis ¿vale? simplemente porque lo viese se puede acceder desde cualquier lugar desde el móvil gestionar aquí toda vuestra documentación organizarla eso también lo hacíais antes a nivel de en el ordenador sin problema normalmente más o menos vamos quien utiliza mucho ya el ordenador pues ya lo tenía organizado bueno pues lo pasamos a la nube y ventaja de la nube para intentar convenceros ¿no? carpetas compartidas ficheros compartidos con el equipo para que en cualquier momento que lo necesites puedas compartirlo con otra persona ¿vale? entonces esa flexibilidad que te da incluso con el cliente yo tengo el catálogo aquí te mando un enlace o pongo un enlace en un botón de la web para que la gente entre sin molestarme y que no me escriba para pedirme el catálogo oye pues si es que a mí este proceso me hace perder mucho tiempo pues vamos a buscar una solución pone el catálogo súbelo a Google Drive te sale un enlace y en la web en 20.000 sitios que te ponga el chico o la chica de la web te ponga 20.000 botones del catálogo entonces ¿veis o no? llega un momento que dice si esto este proceso a mí me hace perder tiempo ¿qué solución digital tengo? siempre hay una solución digital siempre y si no la hay me preguntáis y la buscamos pero siempre hay una solución digital y cada día inventarán una nueva ¿vale? bueno a mí ¿qué es lo que más me puede gustar de la nube? aparte de tenerla en el móvil y todo lo que os he contado este buscador que para mí la lupa en todas las herramientas digitales es lo que a mí me ayuda a mí me dice mucha gente piensa que eres muy rápida digo pues yo no soy os lo prometo que yo no soy solo que yo tengo una lupa en cada herramienta que utilizo y esta lupa es la que me chivatea todo y me da rapidez esta lupa en el caso de Google Drive pues lee hasta dentro de los documentos tanto Word como Excel como PDF de manera que si ya no tienes ni que ser un crack en la organización de documentos que yo hace 10 años en una empresa tuvimos que nombrar todos los documentos otra vez de nuevo para encontrarlos para que estuvieran organizados en fin un trabajazo impresionante pues hoy en día la tecnología está para que seas más rápido y para que por lo que estamos hablando para que seas más flexible y seas más rápido y esta lupa para mí es muy importante buscáis una palabra clave del documento lo encontráis lo tenéis desde el mismo móvil cogéis y lo reenviáis en 7 clic como mucho si está muy rebuscado en menos de 7 clic el cliente o tu compañero o tu proveedor tiene el documento desde cualquier lugar cualquier horario cualquier día de la semana si estáis de baja si no estáis de baja si estáis de vacaciones si estáis haciendo una gestión personal cualquier cosa que no os pare vuestro ritmo de trabajo y tengáis mucha flexibilidad ¿vale? bueno pues en este caso os lo recomiendo y para trabajar en equipo es muy importante ¿vale? esto de mandarnos correos electrónicos de que cada persona tenga su propia hoja de cálculo su propia plantilla ¿para qué se utiliza también mucho la nube? pues para guardar aquí las plantillas y que cualquier persona del equipo pueda entrar y tener acceso al logotipo a datos importantes de la empresa a plantilla de trabajo oye voy a hacer un escrito pues aquí me van a guardar dentro de los manuales tengo mis manuales de procedimientos tengo mis plantillas las preguntas frecuentes que le tengo que enviar al cliente plantillas de correos electrónicos en fin ya todo lo que es los procedimientos de la empresa la base de conocimiento que debes tener pues está en una nube accesible para todos ¿vale? y compartir estas varias personas en el mismo documento editándolo también es muy interesante en fin sobre todo que da mucha agilidad al equipo muchísima agilidad y luego también hay una cosa de estos documentos si tenéis alguna persona equipo que colaboráis con otra persona aunque no sea vuestro empleado imaginaros que colaboráis con otro empresario otra empresaria o con alguien de la competencia que va a ir juntos o algún colaborador que va a ir juntos a un cliente pues lo mismo para gestionar en esos mismos documentos si tú estás redactando un proyecto en el propio documento podemos etiquetar y nombrar a la persona y le llega un correo electrónico y le dice oye piedad estás solicitando que revises esto en este documento entonces pulsa se te abre directamente el documento el espacio donde yo te he puesto la corrección o sea fijar hasta qué punto la comunicación se agiliza muchísimo no es que yo ahora necesito esto te lo pongo en rojito te lo pongo en negrita y te pongo un comentario aquí entre paréntesis que luego te tienes que acordar de borrarlo porque luego se le envía al cliente y lo mando todavía con las anotaciones y ahora te tengo que escribir un correo te tengo que escribir un whatsapp oye acuérdate de entrar en el documento tal que está en la carpeta tal en la subcarpeta 2022 tal 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 lo revisa y me avisa y ahora a esa persona se le queda ahí el whatsapp está con sus propios jaleos qué probabilidades hay de que esa tarea se haga o en cuánto tiempo hemos necesitado cuánto desgaste de energía muchas veces en que se haga bueno pues esto se soluciona por ejemplo si el documento está compartido etiquetas a la persona automáticamente recibe un correo electrónico esa persona entra directamente al sitio que es no tiene que buscarlo redacta elimina el comentario acepta el comentario a ti te llega un correo de que esta persona ya ha hecho esto que le has pedido y listo ¿veis? eso es cuando yo hablo de optimizar procesos pues ahí tenéis un ejemplo que también es reciente y ahí se agiliza muchísimo mira pilar me dice eso es google drive no solamente para llevar en la nube pues certificado COVID no sé qué lo que la gente suele llevar no para mucho más vale la ofimática colaborativa que es como se le está llamando ahora y es eso documentos de trabajo compartido entre varias personas que incluso la propia comunicación y gestión de tareas entre dos personas se soluciona con una hoja de cálculo o con un documento de google drive vale venga correo electrónico fijaros este correo electrónico mira qué bonito ¿quién quiere tener este correo electrónico? miraros qué bandeja de entrada ¿qué pone ahí? no hay ningún correo ¿no? bueno pues en productividad este sería los gurús de productividad ¿no? a los que todos admiramos te dicen que tu bandeja de entrada del correo electrónico es una bandeja de entrada es una bandeja de entrada en la que se recibe información y tareas tienes que realizarla y luego tienes que eliminar borrar archivar organizar el documento y la bandeja de entrada tiene que estar vacía tenemos que empezar cada día o terminar cada día con esa bandeja de entrada con todas esas tareas gestionadas ¿no? para que seamos muy muy productivos entonces lo que no puede tener una bandeja de entrada son 24.000 correos electrónicos como textualmente me pasó ayer ¿vale? con una clienta entonces eso no es una bandeja de entrada ahí no se puede planificar no se puede organizar el trabajo entras a la bandeja de entrada y ya estás con un nivel emocional de motivación bajísimo directamente es que abrí el correo electrónico y ya estás generando esa ansiedad entonces ¿qué vamos a hacer? correo electrónico ¿qué os puedo decir del correo electrónico así rápido? que tenéis aquí abajo no solamente en Gmail ¿vale? en todos los en Outlook también en Webmail en toda la bandeja de correo electrónico que utilicéis el servidor que utilicéis tienen esta opción porque realmente es que es la naturaleza de este correo ¿qué opción tenéis? aquí en el menú de la izquierda además de tener todas estas etiquetas de promoción tal 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 que además se pueden quitar pero bueno no me puedo parar a explicar dónde está eso pero veis estas etiquetas de aquí que las tenéis y le damos a más aquí abajo del todo ¿ves? nueva etiqueta ¿vale? pues ¿qué vamos a hacer con estas etiquetas? organizar igual que hemos hecho aquí organizar la información organizar el dato llega al correo electrónico una petición de nuevo pedido es de cliente ¿vale? gestiono este pedido lo paso reviso la web reviso el pago y ya me pongo mi orden de trabajo ¿vale? que esto iría ya como tarea y automáticamente esto está ya hecho está procesado y está en marcha lo arrastro y lo meto aquí ¿vale? voy a probaros así algunos que veáis simplemente para que veáis que desde un correo electrónico esté donde esté pues podemos arrastrarlo rápidamente a la carpeta ¿vale? a la carpeta que queráis de manera que aquí en recibido se quede vacío si está gestionado si está gestionado y ya está solucionado bien tengo que pensar si lo elimino ojo aquí con la contaminación digital que eso ya eso ya autotaller si queréis lo organizamos si no lo necesitamos para nada más no nos aporta más información adicional ni en el presente ni en el futuro lo elimino si me va a dar información después cuando pase un tiempo del día la hora la persona en fin tiene un cierto valor ese correo electrónico lo que hago es que lo archivo aquí lo etiqueto o lo arrastro o lo muevo que también tenéis la opción de mover si entráis en el correo electrónico tenéis aquí esta casita de aquí ¿veis? mover y os salen todas vuestras las carpetitas ¿vale? entonces lo muevo ¿qué me queda en la bandeja de entrada? pues temas pendientes que no he podido gestionar aún o algún tema pendiente que he empezado a gestionarlo pero tengo que hacerle seguimiento a lo largo del día o a lo largo de los dos o tres días como mucho entonces ¿qué vamos a tener en la bandeja electrónica? mira yo tengo ahora mismo siete correos electrónicos de ayer y ahora me salen doce porque me habían entrado ahora un par de ellos más cinco más esta mañana ¿vale? pero tengo siete correos electrónicos que son los que tengo que hacerle seguimiento en los próximos días ¿vale? y luego esta etiquetita si os ponéis esa etiquetita si alguien se anima hay una etiquetita muy chula que esta es una cuenta de pruebas ¿vale? que es para los cursos pero esta etiqueta es real que yo la tengo ¿vale? se llama para eliminar la llamo ¿no? o no sirve también por ejemplo ¿qué voy a soltar ahí? correos electrónicos los que quiero guardar un tiempo una semana pero realmente tenerlos aquí un año dos años no merece la pena simplemente por no borrarlos ahora y esperar una semana o un par de meses entonces los meto aquí cuando necesito hacer limpieza o cuando me siento digo ostras ves como está la la etiqueta de para eliminar y hay aquí ya 50 100 200 300 correos directamente selecciono todos vamos a coger una que tenga varios es que tengo muy poquitos ¿veis? bueno tenemos varios selecciono directamente aquí arriba y los elimino todos cuando me dice la gente piedad es que hacer limpieza del correo es muy difícil se pierde mucho tiempo no se pierde tiempo tienes que coger en el día a día y etiquetar y archivar en su sitio correspondiente cada correo en el momento que necesites limpieza porque te estés pasando del almacenamiento que veis aquí abajo que hay 15 gigas gratuitos y no quieres pagar más en fin pues en el momento que necesites limpieza como ya los vas a tener archivados directamente me voy en para eliminar selecciono todos que puedo seleccionar mil y pico dos mil cinco mil a la vez los que tenga y los elimina entonces no se pierde tiempo haciendo limpieza lo que hay que invertir un poquito de tiempo en el día a día en organizar las cosas para luego ahorrar muchísimo tiempo ¿vale? el correo yo creo a ver hay aquí alguna pregunta existen combinaciones ¿a qué te refieres? existen el correo electrónico combinaciones son filtros lo llama Gmail ¿vale? y en otros en otros servidores creo que se llaman reglas pero es lo mismo y lo que lo que hace es que tú le puedes marcar eso está aquí en configuración que no nos podemos parar eso pero aquí en ver todos los ajustes tenéis filtros aquí en los filtros ¿vale? podéis gestionar mira que hay un filtro de prueba de algún curso y este filtro lo que hace esta regla ¿no? lo que hace es oye todos los correos electrónicos que me lleguen de esta persona quiero directamente que me lo archive en la etiqueta cliente tal ¿vale? pues porque son correos electrónicos que quiero tenerlos ya aquí ¿veis? por ejemplo yo lo tengo puesto ¿veis? que todo lo que me llegue del correo electrónico de esta persona que me lo pase directamente aquí para tenerlo organizado y yo ya los voy gestionando los voy leyendo si este no me sirve ah pues mira este cliente me ha mandado este correo pero no es necesario ¿vale? este era un correo de confirmación o simplemente para decirme gracias pues directamente lo borro ¿vale? que no tengáis miedo en borrar no sé si te refieres a eso con las combinaciones pero bueno a un nivel ya un poquito más avanzado una vez que tengamos claro y etiquetado esto podríamos dar un saltito más y crear filtros ayer la clienta de ayer creamos como 12 o 13 filtros de correos de boletines del colegio de más información que decían no los quiero eliminar pero no quiero que en el día a día me entorpezca mi bandeja de entrada porque entonces me pierdo correos importantes entonces le hemos creado un filtro de esos correos electrónicos que te mandan una serie de boletines de noticias de tu sector que quieres seguir echando un vistazo que directamente te lo archive a una carpetita a una etiqueta que hemos creado que se llama boletines y ella todos los días o cada día que pueda entrará en la carpeta y verá las últimas novedades entonces en tu día a día acabamos de quitar de un plumazo pues no lo sé puedes recibir en boletines como 20 o 30 correos imaginaros si eso está ahí sin leer y entremedia los correos importantes de clientes los correos importantes de la web el correo de un empleado que necesita algo importante entorpece todo eso entonces el correo electrónico es una herramienta de planificación que hay que optimizar porque va a ser nuestra herramienta cada vez más fundamental en todos los puestos de la empresa ¿vale? y luego pues hay muchas más opciones avanzadas que se le pueden meter si mañana tenemos un poquito más de tiempo como vamos a hablar de gestión de contactos os enseño os enseño esta parte de gestión de contactos que hay aquí ¿vale? venga la herramienta estrella vamos vamos súper bien de tiempo muy bien herramienta estrella como decía Google Calendar Google Calendar puede serviros tanto para nivel personal como profesional y me dice la gente ¿vale? pero es que yo en el trabajo ¿para qué me interesa apuntarme? ¿para qué me interesa ver lo personal o al revés ¿no? me apunto lo personal y lo del trabajo no pues no hay que apuntarlo entero y más los autónomos los autónomos que yo siempre lo digo y aquí hay aquí hay autónomos y autónomas a las que admiro que tenéis miles de departamentos porque mi negocio como tal es más sencillo yo tengo tres productos y tres cosas o sea lo mío es muy sencillo de gestionar lo mío no tiene mérito tiene mérito lo vuestro en este caso no sé si estarán a conectar que estuve hace poco hablando con ella o sea es que eres departamento de pedidos departamento de almacén departamento de los reels de instagram departamento de novedades departamento de feria departamento de contabilidad facturación departamento técnico de yo misma gestionar mi propia web mi propio esto en fin somos todas todos y todas en una persona entonces aquí tenemos que tenerlo todo tenemos que apuntar nuestra planificación semanal personal o asuntos importantes días importantes bloques de horas que tenemos algo personal que tendremos que atender ¿por qué? porque tenemos que planificar nuestro trabajo en función de nuestra vida real ¿vale? entonces si nosotros planificamos y yo veo un google calendar y yo solamente veo tareas y cosas que hacer reuniones y demás y a todos le digo que sí y no tengo en cuenta la parte personal pues seguramente le diga que sí a una reunión cuando no me ha dado tiempo a llegar o necesito cuanta más información mejor lo que os decía pues en una única herramienta metemos en un calendario todos vuestros temas personales ¿vale? nuestras vacaciones vuestros descansos o vuestros asuntos personales ¿vale? y ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a agregar nuevos subcalendarios ¿vale? que también podéis poner en google y en la ayuda de google viene cómo crear un subcalendario google calendar ¿vale? y os lo explica súper bien vamos a crear sus calendarios ¿para qué? para desglosar hablamos de los tres pilares de la productividad mía bueno pues vamos a desglosar la información y vamos a separar al menos en dos vamos a tener uno personal que en este caso yo pondría el que sale por defecto y luego vamos a crear uno que sea de trabajo por ejemplo podemos crear varios podemos crear el de las redes sociales con todos los lanzamientos las campañas y las cosas que tenemos previstas en los próximos meses que esto que nos va a servir tener toda esta planificación aquí puesta a que cuando veamos qué tengo esta semana o qué tengo este mes veo que a nivel de redes sociales por ejemplo está la campaña de la el fin de curso ¿vale? o la campaña de las comuniones o la campaña tal y yo ya lo estoy viendo en mi planificación que tengo que hacer esa semana entera un montón de publicaciones y un montón de acciones en redes para la campaña en comuniones pues yo ya lo estoy viendo y conforme se vaya acercando el plazo yo ya voy viendo cómo organizo mi día a día y cómo me libero y cómo tengo que quitarme tareas pendientes porque esa semana voy a estar inmersa en una campaña en redes sociales que he planificado que he invertido un montón de dinero y un montón de para luego llegar y tener los mismos problemas de siempre las mismas tareas atrasadas de siempre y no poder dedicarle como se merece a esa campaña por poner un ejemplo entonces que nos avisa esta planificación ¿por qué me gusta esta herramienta? porque ya te va avisando de lo que te viene entonces eso cuando dice el síndrome del impostor ¿no? o cuando se habla de síndrome del impostor no el que te dice de que está aplazando tareas ¿no? cuando tú estás viendo lo que te viene ahí solito te aparece la productividad solita porque estás viendo ostras es que esto viene y me queda todavía cerrar esto 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 el otro ¿vale? entonces esta herramienta sería estrella a nivel personal y a nivel profesional todas en una ¿vale? y luego hay la herramienta que os decía de tarea cuando le dais a crear nuevo cuando le dais a crear un evento que sería pues para poner una reunión para poner o simplemente puede ser un bloque de tiempo oye me voy a bloquear los próximos tres días tres horas cada día para las mejoras en la web y la actualización de productos con los nuevos los nuevos catálogos que me han llegado ¿vale? entonces si yo ya me he planificado eso en los próximos tres días a la hora de cuando me llama alguien oye mira hay un curso de tal te apunta no puedo o sea ya he planificado estos tres días esta franja de horas y tengo que hacer esto o si puedo porque como tengo la tarde libre puedo pasar esas tres horas a la tarde y puedo asistir contigo a este curso a este evento a este desayuno empresarial a lo que sea entonces tomamos decisiones desde la información y tomamos decisiones desde el control esa sensación de que vosotros controláis vuestro tiempo probadlo probadlo porque es que eso te da una seguridad y un poder decir bien para decir que no porque hay veces las que tenemos que decir que no y poner delante las tareas esa disciplina que os hablaba pero hay muchas veces que podemos decir que sí oye pues que según la planificación es que hoy me puedo tomar esa mañana libre oye y tomártela desde el control teniendo todo planificado porque mañana esto lo pasas a mañana y mañana vas a poder y te vas hoy sin culpa a un evento o a un tema personal pues imaginaros esa paz mental que me gusta mucho decir cómo te sientes ¿no? entonces ese control y esa información es importante y con Google Calendar podríais tenerla y empezar a sentirla rápidamente entonces podéis crear ese evento que el evento es un día y una franja de horas que vosotros fijéis que puede ser un evento una reunión con un cliente o un evento tuyo contigo mismo de trabajo de planificación de facturación con el trimestre de todo ¿no? y luego puede ser una tarea y aquí en la tarea podéis ponerle un título y ponerle qué día incluso a lo mejor no tenéis que ponerle fecha ¿no? pero bueno en principio se le pone un día o una hora y una breve descripción bueno pues aquí aparece para que veáis por ejemplo esto es un evento que yo tengo que hacer de una a dos gestionar todos los mensajes de correo electrónico y todos los mensajes de WhatsApp cada día tengo una hora de gestión programada por ejemplo y luego tengo una tarea que era devolver Bonobus porque en este caso hice un ejemplo personal pero puede ser profesional ¿qué veis? yo la apunto y está aquí puesta la puedo mover oye pues mira al final hoy no he podido ir la muevo o mira al final me han dicho que vaya el lunes ¿veis? rápidamente cojo la muevo me replanifico y listo y luego cuando lo tenga hecho completado aparece tachada bueno pues este simple gesto de bloquearos tiempo apuntaros cosas importantes para que os ayuden a planificar para ver si tenéis os podéis meter ese día más o menos tareas en función de la agenda y luego apuntaros las tareas para ir de manera flexible que no se pierda el seguimiento de esas cosas importantes cada semana con esto si sois capaces de aplicar esto ya habéis dado un paso muy muy importante ¿vale? estrella Google Calendar en mi vida perfecto pues de eso se trata y estos testimonios lo que me ayudan y te lo agradezco un montón estrella y además que lo habéis dicho también porque es que realmente es así y cuando empiezas a utilizarlo sientes esa liberación sientes ese control y sientes esa paz mental que necesitamos todos los días entonces como una herramienta digital que ayuda a gestionar esas emociones por eso os decía que en mi punto de vista va de la mano ¿vale? pero una cosa no puede estar sin la otra ¿vale? no podemos estar en cursos de autoconocimiento de coaching y luego no utilizar estas herramientas que nos ayuden a todos esos obstáculos ¿vale? la mano venga otra cosita mira mira esta es la que más me gusta que quiero que estéis aquí venga voy a enseñar esta mira esta sería Trello que la he puesto simplemente por tener un objetivo y ahí hay personas que esta visión para sobre todo no tareas diarias porque por ejemplo Google Calendar y esta de Microsoft que vamos a ver es para esas tareas pequeñas diarias todos los días ese chorreillo de tareas ¿vale? y yo también me apunto aquí todo también me apunto la estratégica no tiene nada que ver pero hay gente que para tener una visión luego global le gusta una herramienta como esta ¿veis? que se va marcando oye ¿cuál es el objetivo? dos tres objetivos por cada mes importantes de mi negocio a lo mejor hay mes que va a ser uno o a lo mejor hay un mes que estás a tope con los clientes porque es tu campaña fuerte y ese mes no vas a ponerte un objetivo de mejora de cambio de conocer nuevas herramientas lógicamente todos no lo podemos hacer a la vez ¿vale? pero este tipo de tableros les gusta pues para ver oye mira el objetivo de abril es preparar esta masterclass el taller estos son ejemplos míos ¿no? el objetivo de mayo vale pues cambiar la web de empresa porque me quiero cambiar lo que sea pedir un presupuesto nuevo y otra tarea y luego en junio pues voy a estar involucrada con un único proyecto que se llama lo que sea ¿no? cada uno con vuestro negocio pensar un ejemplo y me voy a involucrar con ese proyecto y en junio no me voy a poner nada más importante porque luego llega las vacaciones llega ya estoy cansada y ya no me voy a poner nada más importante entonces desde ese control imaginaros vale pues el resto las cosas importantes noto que voy avanzando cada mes noto que voy haciendo voy cumpliendo esos objetivos cada mes y me voy sintiendo bien y voy pasito a pasito ¿vale? entonces esta sería como la herramienta que os decía que se puede automatizar ¿veis? con la versión de pago bueno esta tarea de aquí también hay un montón de tutoriales de Trello y de Asana por si alguien cree que tiene ya un nivel digital que está mucho más acostumbrado que para esa persona Google Calendar ya es que se le queda pequeño de todo lo que quiere hacer y no consigue bueno pues se puede pasar a una herramienta como Trello o como Asana o como Notion se escribe Notions lo que pasa que hay que pronunciar pregunta Argot Flamenco si Trello es de Gmail y Ana Jiménez de Nanaki nos dice que para ella ha sido un gran descubrimiento un súper descubrimiento perfecto pues mira Pilar no sé si es de Gmail lo que sí sé es que estas herramientas más avanzadas lo que se integran es con muchas herramientas de manera que ya con versiones de pago suele ser tiene estas herramientas de automatización y de integración que esta herramienta de Trello puedes conectarla con el correo con Google Calendar pero no porque sean de esas empresas sino porque ya te permite una tecnología más avanzada y te permite sincronizar un montón de cosas y automatizar cosas ¿vale? esto puede haber talleres si no Pilar te puedo buscar algún taller o algún vídeo chulo que puedas verlo si quieres empezar a introducirte en herramientas un poquito más complejas que Pilar ya lleva muchos años con el To Do con el Calendar y To que me costa me costa así me gusta pasar al siguiente nivel eso es perfecto hay que seguir siempre mejorando venga y luego os quería enseñar esta que para mí pues es la que os recomendaría ¿por qué? pues porque podéis empezar de una manera muy básica pero si en el momento que empecéis a avanzar no se va a quedar pequeña ya vais tendréis que tener ya un nivel alto de digitalización con un montón de personas a vuestro cargo y un montón de procesos complejos como para que esta herramienta se quedara corta entonces en el 90% de la empresa los clientes con los que yo llevo trabajando años que ya llevo muchos años con esta herramienta pues les va perfecto no han tenido ni que cambiarse y eso es muy importante en cuanto a la transformación digital que vamos a escoger una herramienta si hay herramientas sencillas hay herramientas gratuitas pero no vamos a escoger la primera que hay o la que esté de moda sino vamos a analizar bien nuestra empresa y vamos a intentar nos vamos a equivocar y eso también os lo digo ¿por qué? pues porque nuestro negocio va a cambiar tanto que a lo mejor esta herramienta de planificación o esta web o sea me voy ya directamente a la web y os pongo el cuerpo malo pero me da igual a lo mejor en 6 meses o en 9 meses ya no es la app la gestión la web ya no es la que mi negocio necesita no es culpa no es culpa nuestra de que hayamos elegido mal ni mucho menos es los modelos de negocio ¿vale? el cliente y todas estas tendencias que hemos hablado al principio entonces vamos a intentar escoger una herramienta que nos dure el máximo tiempo posible entonces si hoy no tengo empleado y digo vale pues como no tengo empleado voy a hacer lo que dice Piedad voy a coger Google Calendar voy a coger las tareas de Google Calendar y con esto como no tengo que compartir con nadie voy bien vale pero ¿cuál es tu objetivo de aquí al año que viene? ¿tienes el objetivo de contratar a alguna persona? porque si está dentro de tus objetivos y de tus planes de negocio o de que conseguir nuevos clientes y así contratar personal que te ayude si ese es tu objetivo no te puedes quedar para que te vas a acostumbrar a esta si es que se te va a quedar pequeña mejor empezar también gratuita pero mejor empezar con una que luego cuando tengas equipo y tengas que asignar tareas no se te quede pequeña ¿vale? entonces por muchas razones para mí es la que recomiendo incluso para empezar es la que recomiendo ¿vale? fijaros esta herramienta se llama Microsoft To Do ¿vale? podéis buscar en Google Microsoft ¿no? Microsoft To Do se escribe así no me llevo comisión por Microsoft To Do que es una cosa que tengo que ir gestionando la verdad pero bueno a mí me gusta mucho ¿veis? es de Microsoft To Do pues le dais a empezar creáis una nueva cuenta es gratuita con el correo electrónico y listo ¿vale? y entraríais aquí a esta herramienta esta herramienta ¿qué veis? bueno tenéis la lupa esta fantástica fantástica que esto una libreta en papel no lo consigue imposible ¿cómo cogeis? de hecho las libretas vais tachar me vais tirando ¿no? si a lo mejor hoy os pregunto oye mira me imaginaros otro día con una fotógrafa bueno pues las bodas ¿no? pues tuviste una vez una boda ¿cuál fue el proceso? ¿cuáles fueron las tareas? ¿cuánto tiempo? ah bueno esa libreta que eso fue de 2022 yo lo apunté todo ahí y ya está entonces si ahora no tengo memoria no tengo más información bueno pues aquí aunque apuntemos tareas y luego las borremos cuando las borramos ¿veis? listo cuando la quitemos esto se queda oculto aquí ¿veis? está oculto aquí y esto como digo ya muchas veces esto no pide pan esto no nos está pidiendo a día de hoy es gratuita y no tenemos problemas por almacenar toda la información pues yo lo dejo aquí oculto porque si yo me acuerdo oye estuve en el ayuntamiento hice una visita comercial presenté un proyecto si yo pongo la palabra ayuntamiento ¿veis? ¿veis? me aparece tanto una tarea que está pendiente de hacer en una lista como ¿veis? también tareas que están completadas y me aparecen y las puedo volver a rescatar ¿veis o no? entonces esto es importante y esto es una libreta no lo consigue aquí en Google Calendar tenéis la lupita por supuesto también para tirar del histórico y ver pues no lo sé Bonobus ¿cuándo me compré el Bonobus? para saberlo ¿no? es que ahora no me va no me va a saltar no sé cómo lo he puesto pero tenéis la lupita exactamente igual de tirar de información ¿vale? o ¿cuándo fueron los talleres de iProdeco? ¿veis? me fijaros pues fue fue el 5 de mayo ¿vale? de 10 a 12 estuve en los talleres o estuve con un cliente bueno pues esta información esta rapidez también es interesante bueno pues aquí también la tenemos ¿qué es lo que tenemos? tenéis aquí aparte esto que yo tengo construido que son listas de tareas agrupadas que ahora os la enseño pero bueno esto consiste básicamente en crear listas de tareas por temática bueno pues contabilidad vamos a ver algunos ejemplos y apuntarnos dentro tareas ¿qué vamos a hacer? vamos a ver a lo mejor un ejemplo mirad imaginaros que tenemos un proyecto nuevo el proyecto nuevo es la web o sea la web necesitaría una lista propia para todo lo que lo que incluye venga pues creo una lista y la voy a agrupar aquí vamos a ver si me dejan la voy a agrupar aquí bueno pues en esta lista ¿veis? vamos a agregarle tareas ¿cuáles son las tareas? entonces cuando yo estoy planificando y me siento con la persona que me va a hacer la web la entrevisto y le digo vale ¿qué necesita? ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué vas a hacer tú? ¿cuáles son los plazos? ¿qué necesitas primero? ¿qué necesitas segundo? y conforme estamos en la reunión bien desde el móvil porque esta aplicación la podéis descargar en el móvil que es donde yo más la uso realmente vais apuntando vale pues tengo que redactar los textos ¿vale? redactar los textos tengo que sesión de fotos ¿vale? tpv virtual tpv virtual vale la campaña en marketing la voy a diseñar para comunicar que tengo una nueva página web en fin ¿vale? toda esta parte ¿no? y ahora reclamar la factura espérate reclamar factura y pedir la subvención en fin lo que necesite ¿no? el proyecto en sí y ahora vais viendo vale pues ¿qué es lo primero? ¿qué es lo segundo? ¿cómo podemos hacer esto? podemos utilizar estos marcadores para marcar con importancia la que es más importante que en este caso serían los textos para que empiece a trabajar ya la persona de la web pues si esta es la importante pues por aquí tengo que empezar si aún así necesito mira pues que para redactar los textos es que necesito desglosarlos mucho más cuanto más los desgloseis realmente es mejor redactar los textos vale pues entonces está la página de inicio ¿vale? está la página de inicio la página de de servicios la página de contacto ¿no? el blog y la galería de fotos ¿vale? esta es la estructura de mi página web venga pues ¿con qué me voy a poner primero? con la página de inicio venga pues voy a poner a redactarlos ¿cuándo? vamos a agregarle una fecha ¿para cuándo tiene que estar todo hecho? hecho le agrego una fecha para mañana para el lunes o elijo una fecha es que tiene que estar todo para el 17 ¿vale? perfecto pues venga empiezo tiene que estar todo para el 17 pero todo lo voy a tener el 17 una vez que voy a empezar por la de inicio me ha dicho que cuando tenga la de inicio que se la mande ¿vale? pues entonces la de inicio la voy a poner mejor para mañana y cuando la tenga hecha lo redacto le mando los textos y aquí marco ¿veis? entonces la tarea de redactar los textos sigue estando porque todavía me quedan más textos por redactar pero me voy haciendo pequeños vencimientos pequeñas metas pequeños plazos para ir avanzando ¿al final el 17 tendré la tarea? sí la tendrás hecha a lo mejor al 19 no pasa nada pero la tendrás hecha ¿lo veis? ¿estáis viendo ahora el de closet que os he estado comentando? ¿veis como con la herramienta podemos tener todo esto de una manera muy visual y resumida? bueno pues además ¿qué os permite? os permite poner un recordatorio que os sale en el móvil plin acuérdate de los textos hoy o acuérdate ¿vale? podéis poneros recordatorio y a ver elegir una categoría lo mismo pues también tiene colorines para quien le gusten los colores pues para decir mira si lo pongo rojo como que es la prioritaria ¿veis? está puesta como prioritaria y esta por ejemplo pues la voy a poner luego ya como segunda porque voy a empezar por estas dos ¿vale? lo veis o no entonces tenéis desglose tenéis fecha de vencimiento para poder planificaros podéis categorizar y priorizar ¿qué más cositas? podéis agregar un archivo pues podéis tener aquí algún archivo si hiciera falta y luego tenéis un cajoncito de notas ¿qué es lo que le falta quizá a esta herramienta a un nivel avanzado? pues tener un pequeño chat que ya eso tienes que pasar a otra herramienta que si es de pago tienes un pequeño chat en el que aquí puedes dejarte como comentario o oye ¿cómo va esta tarea? y que otra persona conteste o ¿por qué no se ha reclamado aún la factura? entonces tienes como tu mini chat y la comunicación con los empleados la verdad que funciona bastante bien y me decíais cómo se puede compartir ¿no? y asignar a otras personas ¿veis? bueno pues esto puede servir para vuestra gestión personal os ponéis vuestros plazos por ejemplo reclamar la factura pues en principio la voy a reclamar pero ¿cuándo sería prioritario esta factura? pues sería prioritario cuando termina el trimestre a ver que no lo sabéis pues para el 30 de junio ¿no? pues para esta semana como muy tarde la voy a reclamar si no la tengo ya aún entonces me pongo esta tarea el 27 y cuando yo vaya por esa semana y me siente a ver mi herramienta ahora vais a ver como podéis ver qué es lo que tenéis prioritario para esa semana y llegará y reclamar la factura entonces para mí esto me libera mentalmente muchísimo apunto aquí todo lo que tengo en la cabeza incluso si esto va a ser el 30 de junio yo lo apunto ahora y ya lo dejo puesto para el 30 de junio con lo cual ¿qué va a fallar ahí? nada el 27 de junio me aparecerá aquí y reclamaré la factura y me lo quitaré de encima ¿vale? ¿cómo lo podéis compartir? vale pues esto lo podéis hacer como para vuestra gestión interna puede ser lo más sencillo posible o lo más sofisticado porque ya metáis sus tareas metáis vencimientos metáis recordatorios o sea puede ser ya todo lo sofisticado que queráis pero también lo podéis compartir aquí con más personas le dais a lista por lista ¿vale? podéis tener listas que son privadas vuestras y listas que tenéis compartidas con otra persona ¿veis? mira os voy a enseñar ¿veis esta de marketing? esta de marketing tiene aquí un logotipo ¿veis? que son dos muñequitos esto significa que la he compartido con otra persona nada pulsáis el botón de compartir le mandáis el enlace a la otra persona y esa persona se instala Microsoft To Do con su cuenta y a partir de ahora os gestionáis os comunicáis el trabajo desde ahí esa persona tendrá esa lista compartida contigo y luego tendrá sus propias listas su propia organización y su propia planificación ¿qué es lo que nos ayuda en este caso? al tenerla compartida que una vez que está compartida nos aparece aquí por ejemplo ¿veis? nos aparece un botón que se llama aquí asignar ¿veis? asignar a otra persona si esta lista está compartida la puedes asignar a otra persona y aquí aparecerán los miembros que tú le has dado acceso y que se han unido a esta lista y le puedes asignar a una o a otra persona ¿veis? aquí aparece quien está asignado ¿qué es lo bueno para esto? pues ahora si tú asignas una tarea a una persona del equipo esa persona del equipo cuando la termine a ti te llega una notificación también y te dice esta persona ha terminado esta tarea con lo cual aquí optimizamos la comunicación del equipo imaginaros muchísimo se acaban los whatsapp de empresas se acaban comentar con tu equipo con tu jefe o con tu ayudante las tareas que hay que hacer por audio de whatsapp o sea todo eso lo eliminamos que esos son ladrones de tiempo y falta de productividad muchísima y lo centramos todo en una herramienta sencillita para que se sepa rápidamente esta semana o cada día cuál es el trabajo que hay que hacer quién lo tiene que hacer y que de una manera sencilla todo el equipo sepa qué es lo que falta qué es lo que no falta cómo va avanzando una persona cómo va avanzando otra ¿vale? arroyo también motivación pues mira está bien de cara si lo podemos desde el punto de vista del líder supervisar al equipo entrar aquí y ver lo que queda pendiente y dar un tirón de oreja solo si es necesario y evitar desgaste de energía de estar todo el día ¿esto lo habrá hecho o no lo habrá hecho? ¿le escribo o no lo escribo? me voy a escribir y al final la otra persona que lo ha hecho le escribe oye ¿esto qué pasa? oye que ya lo hice te lo mandé por correo o te lo mandé por whatsapp ah vale es que no lo he leído bueno pues eso genera un desgaste genera a nivel emocional una serie de de factores que con la gestión del equipo que empeora empeora mucho esa comunicación y esa fluidez y ese ambiente laboral entonces de esta manera pues también desde el punto de vista del líder aquí va a supervisar sin presionar a la gente pero con disciplina y planificando correctamente el trabajo ¿vale? y luego desde el punto de vista del empleado pues eso oye mira es que si tú me has asignado siete cosas y son las una de la tarde y ya la he hecho y el resto me las has puesto para mañana ¿qué sensación tengo primero yo mismo de que avanza el trabajo como mira mi supervisor mi supervisora ya sabe lo productivo que soy y el ritmo de trabajo que llevo con respecto a por ejemplo otros compañeros o demás o sea que desde el punto de vista del trabajador pues también les motiva al principio les cuesta trabajo apuntar pero luego ven los beneficios y luego se motivan bastante ¿vale? entonces listas de tareas tareas podemos desglosar podemos compartir con otras personas podemos añadir recordatorios y una vez que esto empecéis a rellenarlo lo que vais a tener aquí arriba ¿veis? son unos filtros y te hacen un resumen de todas estas tareas que hay aquí primero te van a hacer un resumen de las que tú le hayas marcado en esta estrellita como importante como diciendo mira para este mes o para estos dos meses que no se me pierdan de vista estas diez tareas ¿veis? y lo que hace es solo hace un filtro y te dice mira de la de contabilidad esta la has puesto como importante reclamar la factura de comerciales de acciones comerciales que llamar a Juan y la has puesto como prioritario y además es que ya te toca hoy como muy tarde fecha de vencimiento ¿veis o no? aquí te va haciendo un resumen entonces cuando a mí me dicen mira Piedad es que yo tengo un problema de productividad y es que yo empiezo el día y no sé lo que tengo que hacer pues la solución es apúntalo planifícalo y te sientas delante de esta herramienta y la miras se acaban se acabaron tus problemas de foco y tus problemas de productividad porque esto te está marcando una importancia que tú ya ya has definido cuando estabas al principio planificando las acciones comerciales o vienes de un evento y planifica a todas las personas que vas a visitar después de ese evento porque lo estabas planificando pues la semana siguiente es que no sé lo que tengo que hacer pues aquí está porque planificaste estas tareas y tienes que hacerlas ¿vale? luego este filtro de planeado lo que te hace es un resumen de las tareas a las que le has puesto fecha habrá tareas en las que no le hemos puesto fecha todavía sino es una idea o es una cosa que sé que tengo que hacer pero todavía no sé cuándo yo la dejo apuntada en mi lista pero aquí te hace un resumen de las que le hemos puesto fecha entonces aquí este filtro es para estas personas que me dicen piedad yo es que empiezo el día y es que yo esto que ya hablas del foco yo es que no soy capaz pues mira métete en planeado veis todo esto rojito que está aquí pues todo esto está trazado de la fecha de vencimiento que te propusiste no lo has cumplido ¿por dónde tenemos que empezar el día? empezamos con foco empezamos productivo evitamos distracciones pues seguro entonces nos vamos a meter aquí vamos a ver qué es lo que queda pendiente bien si lo tenemos que planificar a otra fecha o si ya está hecho y simplemente oye es que esto está hecho y es que se me ha olvidado anotar desmarcarlo venga pues me lo quito ¿vale? y ahora esto de aquí ¿qué es lo que me queda? ¿lo tengo que hacer hoy? ¿lo puedo hacer hoy? ¿lo planifico a mañana? o directamente lo quito porque ya no tiene sentido estaba ahí atrasado y esto ya después de cuatro semanas que yo llame a esta persona pues no tiene sentido pues me la elimino ¿veis? entonces empiezo a tener claridad empiezo a tener el foco el enfoque y empiezo el día ya productivo luego aquí tenemos las que te has marcado para el día de hoy ya te aparecen aquí oye pues también ¿por qué empiezo? pues lo atrasado y empiezo por lo que tenía fecha de hoy ¿vale? y luego ya te vas dando un aviso pues mira para mañana también te habías puesto estas cositas para la semana que viene tienes esto para el 27 de junio tienes esto ¿qué pasa? que tú teniendo esta visión puedes decir hoy pues mira la verdad que hoy ha sido un día de pocas llamadas esto no suele pasar seguramente nos pase mucho pero algún día hay de estos buenos en los que te te cunde muchísimo y ¿qué es lo que haces? pues mira con este vistazo pues mira hoy ya he terminado lo de hoy lo anterior ya está completo oye adelanto alguna cosita de mañana o esto que está aquí el 27 mira voy a llamar ahora mismo la reclamo y me lo quito ¿veis? entonces dejamos de ir arrastrada apagando fuego solucionando problemas a distiempo ¿no? vamos siempre con retraso a empezar a ir por delante con antelación y esto es lo que consigues con esta planificación y la mejor manera es utilizando una herramienta digital os he puesto varias yo para mí os recomendaría para empezar con esta y tenéis más que suficiente para empezar a tener estos primeros hábitos pero es que es la única manera no sé si ahora que lo veis así visual con la herramienta entendéis un poco todo y veis cómo podéis esto empezar a adaptarlo ¿vale? o incluso otra cosa también muy importante que no sé si está Carmen Molina todavía por ahí pero ella ella que da talleres también de autoconocimiento y me encanta siempre que siempre que puedo voy lo decía desde el punto de vista oye no me voy a exigir más hoy pero si es que está lo planificado hecho lo anterior está hecho lo de hoy está hecho y esto está puesto para mañana pues si lo puse para mañana es porque no es urgente hoy seguramente ¿no? porque vamos lógicamente cuando esto pongo una fecha porque soy consciente en ese momento de qué fecha le estoy poniendo entonces me puedo ir a descansar me puedo ir a despejarme me puedo divertir un ratito en Instagram tranquilamente sin culpa de estoy perdiendo el tiempo estaría ¿me entendéis o no? entonces estamos mezclando de nuevo lo que es la productividad con las emociones va de la mano entonces esta herramienta también tenerlo planificado de esta manera pues te ayuda a bueno esos momentos de autocuidado y de relajación que también tenemos que tenernos y que en la escuela de negocio se enseña porque en el último en el último máster que he hecho en Loyola estuvimos dos días son diez horas de un máster de escuela de negocio que eso vale mucho dinero aprendiendo meditación ¿veis o no? o sea que no es una cosa que digamos y que diga más uy esto que ya me está con la relajación no no es que es una herramienta que es totalmente necesaria la tecnología la gestión la hoja de cálculo las aplicaciones es necesario y es necesario lo otro es necesario gestionar las emociones aprender a concentrarnos conocernos muy bien a la de planificarnos toda esa parte es súper importante ¿vale? y luego este filtro que tenéis aquí asignado a mi usuario ¿qué es lo que te hace? pues te hace como un resumen vale aquí te está viendo todo todo lo que hay planificado tanto tú como del equipo en el caso de que compartáis con personas pero si tú te vas asignado a mi usuario te hace también un resumen de lo que tienes asignado a ti o el equipo te ha asignado a ti entonces es también un filtro muy importante para decir oye estas cosas las necesita mi equipo para seguir funcionando entonces como buen líder o como buen compañero no tienes por qué ser líder sino trabajo en equipo mis tareas tengo que darle prioridad porque si no hago esta tarea el equipo no puede funcionar o necesita de mí esta información ¿veis? pues con estos tres filtros vamos en nuestro día a día planificando que hemos dicho que íbamos a planificar una vez al día al menos y vamos a ver qué es lo que tenemos vamos a revisar todas estas listas y vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer mañana pasado más o menos intentar es verdad que hay que empezar poquito a poco pero bueno intentar cubrir esa primera semana de tareas importantes lógicamente luego habrá que gestionar correos electrónicos nuevos que te entren llamadas que te entren imprevistos que te entren eso lógicamente ahí no podemos tampoco afinar tanto pero sí esas tareas importantes que no podemos perderle de vista cada día ¿vale? os enseño si queréis aquí un poquito pero vamos para que veáis listas tipo contabilidad formación oye he ido a un curso y quiero ver me apunto ver la grabación de Piedad y bueno pues me lo apunto ¿cuándo la voy a ver? pues te ha dicho Carmen que para finales de mayo primero de junio venga pues me la apunto y la primera semana de junio y si no me la ha mandado pregunto ¿veis? entonces es conseguir que todas estas cosas que tenemos en la cabeza que queremos hacer que somos fantásticos y fantásticas somos emprendedores admirables pero tenemos que al final conseguirla y hacerla al final hay que hacerlo es tan difícil como o sea tan fácil como apuntarlo y luego tan difícil como hacerlo pero bueno si no lo apuntamos ni lo planificamos ni lo registramos todavía es prácticamente imposible salvo que tengáis mentes mentes privilegiadas ¿vale? y luego también a nivel de optimización hay una cosa que mañana me voy a parar un poquito más pero es para que vieseis los procesos ¿vale? esto por ejemplo pueden ser listas que no son tareas como tal sino que las tengamos aquí ocultas para decir vale cuando hay una sesión individual ¿qué es lo que tengo que hacer? un recordatorio 30 días después de la sesión pedirle un testimonio hacer un informe mandar enlace de zoom ¿cuál es el paso 1? ¿cuál es el paso 2? entonces tener aquí también que nos sirva la herramienta para organizar mentalmente nuestro trabajo ¿vale? y podemos tener check checklist ¿no? o lista de procesos aquí sencillito el protocolo de la tienda por recepción el arqueo de caja la gestión la apertura el cierre la iluminación lo que sea ¿vale? Ana Jiménez ¿qué me dices? ¿qué has levantado la mano? a ver Ana ¿qué has levantado la mano? bueno si quieres ahora ahora dime cuando utilices una herramienta digital entre calendar y tu yu ¿usarías las dos? yo utilizo las dos de hecho porque como decía aquí hay planificación y check que no puedo hacer sus tareas y distintos vencimientos y compartir con otras personas que eso no lo puedo hacer en calendar entonces en calendar tengo la planificación de cita o acciones que tienen un día y una hora y tengo como que bloquear el tiempo pero luego toda la parte de gestión de tareas concretas no la hago por aquí lo desarrollan mucho más claro entonces cuando yo voy a planificar por aquí cuando yo voy a planeado realmente yo tengo que mirar las dos oye para hoy puedo hacer estas dos tareas a ver ¿cómo lo tengo hoy? pues mira tengo un herramienta un concurso ¿puedo hacerlo o no? puedes desarrollar la acción de ese día digamos eso es desarrollarla ponerle toda la información a crearle unos mini pasos e ir haciendo poco a poco a ver si tengo yo las dos a la vez que lo había visto así yo las utilizo las dos a la vez las dos a la vez información complementaria no es que estemos duplicando realmente tarea pero es información complementaria las tienes que llevar las dos a la vez y hay manera de enlazarlas una y otra no no se puede claro no se puede porque esta herramienta es de una compañía y la otra de otra eso es pero en principio más o menos te maneja realmente con otras sí podría o sea que podría a lo mejor planificar si para ti es muy importante que aquí lo que pasa es que Google Calendar como tú empieces a apuntarle aquí siete o ocho tareas por día deja de Google Calendar servirte de claridad a la hora de planificarte entonces habría que ver sobre todo es que necesitas una herramienta entonces más sofisticada que se integre y a lo mejor ya no es gratuita tienes que pagarla pero vamos suele ser muy baratito ¿vale? vale podríamos verlo podríamos verlo y luego por último antes de que terminemos es la parte de automatización venga que me queda uy dos minutos bueno pero la cuento la cuento la cuento esta parte de automatización cuando hablamos de automatización me podéis decir bueno piedad que he hablado de automatización de que se hagan las tareas solas de que se programen tareas solas esto cómo se hace por dónde puedo empezar pues mira hay muchos hay estos ejemplos básicos que podéis hacer en el día a día que ya son automatización y no somos conscientes ¿vale? que no es que yo haya dicho es que hay que automatizar y tú digas madre mía yo no automatizo yo esto es un mundo para mí no hay cosas rutinarias que podéis hacer en el caso del correo electrónico programar el envío me imagino que lo sabéis mira si queréis lo voy enseñando y así voy más rápido cuando mandamos un correo electrónico podemos adelantar trabajo dejar escritos correos electrónicos de seguimiento a nuestro cliente a nuestro proveedor y en vez de dejarlos enviados podemos programar aquí el envío para que bueno tengo que añadir un destinatario lógicamente si no ¿cómo se va a programar? vale lo redacto lo envío lo pongo todo y le doy a programar envío y le digo cuando quiero que se envíe esto te lo sugiere por defecto pero siempre podemos elegir un día y una hora entonces si yo sé que la semana que viene le puedo mandar un correo a un cliente oye mira seguimos esperando tu producto tu presupuesto algo y tengo una serie de comunicaciones no se trata que estemos todo el día con el correo sino que hay acciones que podemos automatizar y dejarlas planificadas ¿vale? este por ejemplo yo lo utilizo un montón y se quedaría hecho y esto lo suelo hacer oye esta semana y si adelanto trabajo el fin de semana no lo mando el fin de semana y luego lo dejo programado para que llegue un día a una hora normal y corriente no a las horas que muchas veces trabajamos ¿qué más? el gestor de tareas checklist de procesos esto es automatización que tú tengas aquí un protocolo escrito paso por paso 30 días después esto un día después esto dos horas después esto eso es automatización y también hay otra forma de que tú digas por ejemplo en contabilidad reclamar en el caso de cerrar el trimestre ¿vale? o revisar banco revisar TPV y yo esta tarea la puedo poner que se repita mensualmente por ejemplo esto también se puede hacer en Google Calendar pero tú la puedes poner mensualmente entonces hoy ya la pongo que se repita mensualmente me la pongo para hoy o para el día que sea y en el momento que yo hoy revise el TPV yo lo termino y me saldrá me vuelve a salir otra tarea de revisar el TPV pero ya con la fecha del 4 de junio ¿lo ves? entonces una vez que la escribo automatizo y ya en mi planificación el 4 de junio me saldrá revisar el TPV y ya me olvido de estas tareas ya me lo va a recordar la herramienta automáticamente esto es automatización también agenda digital las notificaciones pues si nos apuntamos una tarea una reunión o un curso antes cuando lo estamos programando en Google Calendar podemos añadir notificaciones estas notificaciones a mí me avisan pues un día antes una hora antes o cinco días antes ¿para qué? me sirven estas automatizaciones para preparar pues si yo yo para este curso para esta reunión tengo que tener preparado una documentación por ejemplo o tengo que confirmar el día de antes al final cuándo va a ser o si tengo el enlace o si no pues yo me voy poniendo notificaciones y esto me va avisando y va alertándome de todas las cosas que si lo llevo al día o no lo llevo al día ¿vale? dime Ana que ha levantado que ha levantado la mano ¿sí o no? que no la he levantado que era de vale, vale listo venga pues eso sería la agenda digital notificaciones es una manera también de automatizar de que esto la herramienta digital te vaya avisando por ti en vez de estar tú mirando todo el rato una agenda en papel si no esto te va avisando un día antes 30 minutos antes podéis programar las notificaciones que queráis para las tareas o los eventos que necesitéis esto también lo podéis hacer aquí en las tareas ¿veis? también tenéis aquí recordatorio y también te va saliendo notificaciones para que te vaya avisando oye ¿esto cómo va? que pusiste que lo ibas a hacer mañana pero tienes esto preparado ¿vale? pues te va avisando eso es una manera también de automatizar recopilar datos con formulario pues esto lo vamos a ver mañana pero hay herramientas digitales que en el caso de los formularios de Google para recopilar información de un pedido de un cliente o de un empleado que pongo siempre el caso de a nivel contable pues mira de todos los comerciales necesito que cada día me digan cuánta hora en qué clientes han estado y cuánto gasto y además me suban en el formulario el justificante del ticket de la gasolina bueno pues toda esa información se puede digitalizar y automatizar con un formulario para que automáticamente la gente se vaya vaya rellenando el formulario los comerciales y esa persona de contabilidad no hace nada y cuando llegue tenga en un Excel toda esa información ya preparada los documentos guardados en una carpeta y haya automatizado toda esa gestión que siempre pues le hacía que estar todos los días perdiendo mucho tiempo en recopilar toda esta información ¿vale? y luego la última parte de automatización muy básica que podéis empezar es la parte de gestionar cobros y facturas con clientes oye si estoy haciendo una factura que en un programa de gestión de facturación directamente cuando tú la guardas y le das al TIC se la manda por correo electrónico al cliente te avisa de los vencimientos de las que están vencidas no están cobradas se conecta esa herramienta de facturación con tu banco y te cuadra los saldos de manera que te avisa si esa factura está sin cobrar o no o sea a nivel de facturación y de gestión de cobros hay por herramientas de 12 euros al mes una cantidad de ahorro de tiempo importantísimo ¿vale? incluso de presupuesto manda un presupuesto y la herramienta de facturación cuando pasan 7 días si ese presupuesto no se ha convertido en factura porque tú no lo has convertido porque el cliente no te ha llamado para aceptar el presupuesto también le manda email solo al oye seguimos con este presupuesto lo define y eso ya se automatiza en el momento que ese presupuesto lo elimina lo cancela o le das como aceptado y convertido en factura pues se hace la factura y le manda la factura al cliente pues ahí hay muchos ejemplos de automatización que podéis probar ¿vale? y son tareas rutinarias que seguro que todos hacéis y están a vuestro alcance ¿vale? esta parte ¿hay cosas más sofisticadas? sí email marketing con embudos de venta que lo vais a ver con Julia Serrano el lunes y el martes en los talleres suyos que lo va a centrar en esta parte con lo cual ahí no menciono más lo de las tareas que os acabo de enseñar que se puede repetir y que automáticamente después de una tarea aparezca otra y vaya a continuación y se le asigne o cuando tú aceptes un presupuesto a la persona de contabilidad le llegue una tarea diciéndole que gestione el cobro en fin se pueden establecer con herramientas más avanzadas flujos de tareas tanto para ti mismo como para el equipo en el momento que una tarea se termina le salta la siguiente al siguiente compañero ¿vale? luego hay software de robotización mucho más sofisticado y bueno y gestión de cobro y facturas con clientes opciones mucho más sofisticas ¿vale? pero bueno por aquí podéis empezar y con aquí quien vaya implementando estas cosas en su día a día que me vaya contando y ya si me despido que me he pasado 5 minutos pero bueno es poco es poco la verdad que estoy contenta y cumplió y con esta frase ¿vale? la optimización que así se llama mi taller de estos dos días optimiza tu día a día para optimizar antes antes de tomar una decisión siempre tienes que pensar esta decisión de hoy como te va a afectar mañana si yo estoy hoy eligiendo una herramienta digital si mañana aumento el número de clientes por mes de 30 pasa a 100 me sigue sirviendo esta herramienta o si yo hago este proceso y superviso la gestión de estos de pedidos con la situación actual de hoy que tengo 3 proveedores 4 proveedores si dentro de 6 meses un año mi cliente me demanda tener mucho más surtido y en vez de tener 7 proveedores tengo 70 proveedores ¿puedo seguir manteniendo este control como lo estoy haciendo ahora? ¿o tengo ya que ir preparando un plan B una herramienta más potente para ese día? entonces siempre que hoy tomemos una decisión tenemos que ver si esa decisión mañana tiene alguna repercusión con algún cambio de estos que hemos hablado al principio que el negocio o nuestro cliente pueda tener ¿vale? por lo menos los que podamos controlar luego puede venir una pandemia y entonces ya se nos estropea todo pero desde el punto de vista que nosotras podamos controlar que es aumento de clientes o bajada de clientes aumento de proveedores o sea hay decisiones que si nosotras podemos tener una estimación de cómo va a ir bueno pues cada vez que tomemos una decisión siempre que lo pensemos y en el caso de la transformación digital más importante porque para elegir ahora invertir ahora en herramientas tenemos que tener muy en mente el mañana y cómo queremos que sea nuestro negocio mañana mañana es el año que viene dentro de dos años dentro de cinco o dentro de diez cuál es la vida como autónomos que entre diez años queremos llevar cómo queremos que sea nuestro negocio pues eso es que en cada decisión de hoy tenemos que al menos parar diez segundos en visualizarlo y por lo menos tenerlo en cuenta y así esas decisiones se tomarán hoy de la manera más optimizada posible seguro así que por mi parte esto ya lo dejamos para mañana y si alguien tiene alguna duda que me diga a ver tenéis alguna duda o ya me callo la verdad es que ni has respirado macho no he respirado y eso que estaba afónica no he bebido ni agua siquiera vamos pues tenía aquí tres bueno no una tenía tres botellas de agua que si tosos que si no se quede ni un suspiro siquiera vamos a ver aquí dejad de compartir aquí os estoy viendo a todas bueno que os ha gustado nos ha gustado mucho os suena chino os motiva a querer iros a llorar y apagar la cámara es algo fundamental yo llevo muchos años en el negocio pero siempre me he enfocado mucho al negocio y no a lo que hay detrás a vender vende 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 pero esto es muy importante porque es que pierde mucho tiempo y el día es muy corto no tenemos no más que 24 que de 24 son 8 o 9 como mucho entonces es un problema y ya cuando tienes familia cuando tienes cosas que hacer en casa porque de primera cuando te gusta soltera y que han sido muchos años y lo dedicas 100% a esto porque no tienes porque te gusta te apasiona y está a gusto pero cuando ya tienes otras prioridades porque las tienes pues ya es cuando dices tú es que no puedo más ahí es cuando hablamos del mañana bueno es hoy pero a lo mejor en 5 años quiero ser madre o quiero viajar más o quiero lo que sea cada uno tiene su objetivo yo llevo muchos años pero llevo muchos años pasando etapas en las cuales no me doy cuenta ahora que priorizo otras cosas y pierdo mucho tiempo que de otra manera se puede hacer mejor así que estupendísimo mañana nos vemos y seguimos venga mañana vamos a hablar un poco más de números que a ver usuario usuario que eres café doble café doble mañana a mí te estoy deseando porque es mi punto de vida así que pues muchas gracias muchísimas gracias a todas y a todos y no os perdáis todos los talleres intentad buscar el huequiao chao chao muchas gracias a todos por la participación bueno y mañana más eso mañana más mañana más dejo descansar hasta luego gracias hasta mañana chao chao